Como siempre dice el doctor Iguiarte, como que pasa un fenómeno cuántico, espacio temporal con estas clases, se nos va el tiempo rapidísimo. De hecho, en un principio yo estaba preocupado por completar las tres sesiones y de hecho ahí te estoy dudando que me alcancen las tres. Entonces, para estas sesiones decidí que vamos a hacer como un pequeño experimento. Es decir, dentro del tema o la intención que yo tengo con este tema es que, bueno, les voy a terminar de dar un poquito la teoría y más bien vamos a dedicar todo el aprendizaje a la práctica. La práctica está dividida en dos. De hecho, ya están los dos videos. De hecho, ya deben de tener las ligas al menos de las dos prácticas. Entonces, bueno, la primera es generar los datos de SNIPS y la segunda es analizarlos. Entonces, como les decía, bueno, mi intención original es que la clase anterior viéramos la primera práctica, la hiciéramos en clase y hoy nada más discutíamos un poquito de los resultados. Pero como notaron, la clase pasada ni siquiera acabamos la teoría, ¿verdad? Entonces, mi idea para la clase de hoy es terminar la teoría, también hacer la primera práctica, pero en lugar de dejárselas de tarea, mi intención es que la hagamos aquí. Es muy rápido de hacer. Discutamos, son nueve preguntas que vienen en la práctica. Las discutamos aquí. Ustedes apunten las respuestas y que prácticamente para acabar la clase ustedes ya tengan resuelta la práctica y que me la manden hoy. Si pueden hoy, si no, mañana o tomen sus notitas o algo parecido, ¿sale? Para no dejarles este trabajo y la siguiente práctica ya está el video y entonces la siguiente sesión lo que haríamos sería discutir los resultados. No de esta manera. Por supuesto, yo no les voy a dar las respuestas de la práctica, sino más bien lo que me interesa es yo hacerles preguntas, que ustedes participen, entre todos llegar como a unas respuestas y que pues ustedes en función de la discusión, lo que les parezca lógico y de lo que hayan aprendido, vayan, las vayan respondiendo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona esta nueva dinámica que se me acaba, bueno, no se me acaba de ocurrir, la verdad, lo pensé, lo pensé desde la semana pasada. Entonces, bueno, por lo pronto vamos a terminar la clase. Aquí estábamos y listo. Bien, ahí está, ¿no? Voy a hacer chiquito la ventanita. Entonces, bueno, si alguien tiene preguntas, ya saben que me pueden preguntar, como cierro las ventanitas donde se ve la gente, luego no me doy cuenta si alguien me habla, ¿no? Entonces, si interrúmpanme. Ah, y también ya saben, ¿no? Si me dejo de escuchar por alguna razón, también avísenme. Ok, nada más veo un letrerito que dice Tolkien. Yo estoy Tolkien. Muy bien. Entonces, vamos a dar un muy breve repaso, pero vamos a agregar algunos puntos que era a lo que yo quería llegar a la clase anterior, ¿no? Entonces, bueno, platicamos de genómica de poblaciones. Recuerdan, entonces, que tenemos la definición que, más allá de una definición o de una idea únicamente retórica de lo que debería o es la genómica de poblaciones, platicamos que es importante hacer esta división, esta separación en las dos disciplinas, no tanto por el contexto teórico, porque la teoría es exactamente la misma, sino más bien por toda la parte metodológica, la parte de los objetivos y los alcances que tiene una y otra, ¿no? Entonces, platicamos también que nosotros podíamos realmente definir a la genómica de poblaciones como el uso de estas técnicas novedosas, de estos métodos nuevos que nos permiten responder las preguntas que quedaron pendientes en genética de poblaciones. Entonces, esto está muy bonito porque se dan cuenta que tenemos las bases teóricas de origen, pero además tenemos las preguntas originales, ¿no? Que es lo que realmente es fascinante de la genética y genómica de poblaciones, que realmente nos estamos ahorita ya con esta nueva tecnología, con esta nueva información a nivel genómico, podemos resolver esas preguntas, pues, súper clásicas, ¿no? De adaptación, cómo será la adaptación, qué tanto de adaptación hay en los genes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente, entonces esta división o esta separación que nosotros tenemos que hacer conceptualmente de las dos disciplinas, nos va a dar entonces el marco sobre el cual vamos a analizar los datos, los resultados que podemos obtener, ¿no? Entonces, acuérdense que no por tener 15.000 o 20.000 SNPs, necesariamente estamos haciendo genómica. Podemos nosotros hacer genética de poblaciones chafa utilizando 40.000 SNPs, ¿no? Entonces, recuerden, siempre tengan eso en mente, ¿ok? Bien, platicamos también aquí los marcadores, vimos las diferencias fundamentales, además de que sean muchos más marcadores, que sí lo son. Vemos diferencias como que cuando nosotros usamos realmente la genómica de poblaciones, pues, tenemos un análisis, una representación de lo que vende haciendo el genoma de la especie, ¿no? De las poblaciones, en este caso. Y nosotros, además de poder hacer los estimados clásicos de diversidad genética, la estructura genética, recordando, ¿no? La estructura genética es cómo se distribuye la diversidad genética en las distintas poblaciones, y si esta es distinta entre estas poblaciones. Platicamos un poquito del tamaño efectivo, ¿no? Recuerden esta, que a mí me gusta decir que es una metáfora realmente del tamaño real. Acuérdense, tenemos un tamaño sensual y tenemos una parte, esta parte, esta fracción de la población que tiene un potencial evolutivo, esta fracción de la población que realmente está contribuyendo con reproducción y con caracteres adaptativos, etcétera, ¿no? Acuérdense que podemos tener una población muy grande, pero realmente la población evolutivamente activa es más reducida, ¿no? Entonces, bueno, de eso hablamos de tamaño efectivo, que el tamaño efectivo aparte nos representa de manera bastante precisa las tendencias demográficas que pudieron ocurrir históricamente en nuestras poblaciones. Es muy fascinante. Y también, bueno, los temas de adaptación, ¿no? Que eso también lo habíamos platicado. Pero, bueno, todas estas preguntas realmente las podíamos responder con genética de poblaciones clásica. Y aquí viene justamente una de las diferencias fundamentales, ¿no? Que esta inferencia en genómica de poblaciones, pues es que la información es a través de todo el genoma, por supuesto, ¿no? O sea, que veíamos que entonces podemos tener una representación de nuestro genoma. Habíamos platicado que esto pueden ser cromosomas o grupos de ligamiento, etcétera. Y que, pues cuando nosotros los analizamos, posiblemente podamos tener información diferencial a lo largo de todo este genoma, ¿no? Y justamente este tipo de señales en donde tenemos ciertas zonas que se comportan de distinta manera, ya sea en cantidad de diversidad genética, ya sea en su propia estructura genética, ¿no? Recordando la FCT, ¿no? Se acuerdan que si es de cero son iguales, si es de uno son distintos. Entonces, recuerden que si nosotros podemos analizar a este nivel tan fino nuestros genomas, podemos entonces también encontrar señales de los procesos de evolución que están ocurriendo en nuestras poblaciones, ¿no? Fijados en nuestro genoma. Bien, entonces platicamos también de cómo hacer un trabajo de genómico, un estudio de genómica de poblaciones. Vimos que es fundamental siempre tener un objetivo claro. Bien, platicamos que esto es importante cuando estamos diseñando el trabajo, pero no solo cuando lo estamos diseñando. Se dan cuenta también que esto puede ser muy útil cuando, incluso cuando ya tenemos los datos, ¿no? Porque siempre lo ideal es hacer el diseño. Vamos a mostrar tanto, vamos a tener tantos marcadores, tantas poblaciones, nuestra hipótesis, padrísimo, ¿no? Y a la hora de la hora tenemos cinco individuos de un lado, ocho del otro, uno del otro lado. Entonces, muchas veces tenemos que reformular nuestros objetivos. Pero justamente siempre es buena idea cuando ya tenemos un panorama de la diversidad genética, de tenernos un momento y entonces pensar nuestro objetivo, si lo tenemos que reacomodar, pensar entonces cómo lo vamos a analizar para poder responder las preguntas de este objetivo, ¿no? O sea, cuéntense que platicamos entonces cómo podemos diseñar, ¿no? A nivel poblacional, por ejemplo, tener variación fenotípica y de ahí hacer la genotipación, ¿se acuerdan que platicamos? Entonces podemos tomar muchos caminos. Pero algo interesante también es que realmente podemos empezar de distintos lados, no necesariamente de acá, de las poblaciones. Podemos empezar haciendo transcriptómica, acuérdense, como vemos con Laura. Podemos empezar haciéndoles nipeada directamente con marcadores anónimos, sin que tengamos idea de dónde se localizan. Y luego de ahí hacer alguna prueba de selección para luego ver genes candidatos, etcétera, 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 ¿no? Entonces muy, muy, muy importante siempre tener claros nuestros objetivos. Bueno, aquí vimos también, bueno, en esta tabla es bastante útil, ¿no? Que nos dice, bueno, dependiendo entonces lo que nosotros queremos saber, son también los análisis que nosotros podemos o debemos hacer para responder estas preguntas en particular. Y esta división que se suele hacer entre los, cuando nosotros trabajamos con marcadores anónimos, es decir, que no sabemos bien la localización en el genoma de estos marcadores, se le suele llamar genómica en un sentido amplio, bold sense, llamarlo. Y narrow sense, cuando nosotros ya estamos platicando o hablando de marcadores así específicos, los que no sabemos, ah, este es NIPCA y en el gen tal y bla, 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 ¿no? A pesar de que es útil esta división, no necesariamente es algo que tengamos que casarnos con esa definición, ¿no? Simplemente nos sirve para entonces nosotros visualizar qué análisis podemos hacer y justamente qué estrategia nosotros podemos temer para llegar a buen fin con nuestro objetivo, ¿no? Entonces aquí platicamos que hay un montón, 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 montón de técnicas para hacer genómica de poblaciones. Platicamos también que nosotros nos vamos a enfocar a esta gran familia que vendrán siendo los RAD-C, GBS, etcétera, etcétera, hay un amplio, etcétera. Muchas técnicas, muchos de los nombres realmente varían por algún paso intermedio, puede ser tan fácil como el momento en el cual se le ponen los adaptadores previo a la secuenciación, por ejemplo, ahí ya cambian luego los nombres, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de manera general, ¿se acuerdan que platicamos? Que podemos tener la estrategia de secuenciar todo el genoma, secuenciar exomas, es decir, solo los productos de los genes, ya sea vía, por ejemplo, transcriptómica o, por ejemplo, usando enzimas que reconocen sitios mitilados, si tuviéramos también un objetivo en particular. O bien, que es lo que nos vamos a enfocar ahorita, bueno, también aquí están los chips, lo que estamos ahorita, nos vamos a enfocar en estas técnicas, ¿no? El tipo RATSEC, que es en esencia donde tenemos nuestro genoma, lo fragmentamos de alguna manera y secuenciamos pequeños fragmentitos, ¿no? Entonces vamos a tener una representación aleatoria de todo el genoma, vamos a tener generalmente poca cobertura, pero una muy buena profundidad, ¿no? Es la idea de estas técnicas, el objetivo, ¿no? Entonces, independientemente de la técnica, se acuerdan también que platicamos que, pues, lo que vamos a obtener al final serían muchos pedacitos. Estos pedacitos, la intención es amontonarlos en paquetitos y cada uno de estos paquetitos vamos a analizar la cantidad de variación que tienen, y entonces nos va a reflejar la variación genética de nuestro genoma. Hasta aquí, pues, todo es felicidad, ¿no? Todos estamos contentos, todo es clarísimo, pero en este punto y en esta clase en particular viene una pregunta interesante. Por ejemplo, uno de estos paquetitos. Nosotros, el objetivo de hacer los paquetitos es evaluar la variación genética de estos paquetitos, ¿no? O de este locus en particular. Entonces, por ejemplo, ahí viene una pregunta, ¿no? Suponiendo una técnica de RATSEC estándar, ¿nos qué serán? Vamos a poner en promedio unos 80 pares de bases, es un buen tamaño, ¿no? Supongamos que estos son 80 pares de bases, aquí está el sitio de restricción, ya lo secuenciamos, más o menos tenemos aquí nuestro paquete. ¿Cuánta variación genética podemos permitir a uno de estos paquetes para considerarlo el mismo marcador? Imagínense que tenemos 80 pares de bases. Entonces, aquí podemos tener una mutación, ¿no? Y sin problemas podemos decir que es la misma región. Podemos tener dos mutaciones y decir, bueno, sí, es la misma región, pues tiene variación genética. Tres mutaciones, cuatro, cinco, seis mutaciones, seis sitios segregantes en 80 pares de bases es bastante, ¿no? No sé si aquí alguien haga o haya hecho filogenias en su tradicional, pero, por ejemplo, en un gen típico para hacer filogenias de unos mil pares de bases, se dan cuenta que si son seis sitios segregantes por cada 80, pues estaríamos hablando de típicamente 100 mutaciones en un marcador, ¿no? Es mucho. Entonces, viene una pregunta interesante. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuánto? ¿Qué tanto es tantito? O sea, ¿ustedes creen que podríamos tener 15 variaciones aquí y decir que sigue siendo el marcador? ¿O serían marcadores distintos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? No podría ser tal vez como comparación entre distintos marcadores, o sea, que se estime como un promedio y que se vea cuál es el promedio de mutación entre el mismo marcador. Por ejemplo, ajá, pero ¿cómo sabríamos que es el mismo? Creo que acabas de dar en el clavo. Entonces, ¿cómo sabemos que es el mismo? Dime. Se tiene que verificar la ortología de los genes, ¿no? Exacto. Pero ¿cómo sabemos si son anónimos? Exacto. Estoy de acuerdo. Perfecto. Dieron en el clavo, en los dos puntos justo, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos de que sea el mismo? ¿Y cómo sabemos que son ortólogos, no? ¿Cómo le hacemos? ¿En qué punto, hasta qué punto podemos decir, ok, seis pares de bases de diferencia en 80? Ahí está. Este sigue siendo el mismo marcador. Pero si son siete, lo más probable es que sea esta otra región, una región distinta. Sintenia, filogenias. ¿Pero cómo vas a saber sintenia si no conoces el genoma? Pues pura filogenia y... ¿Pura filogenia? ¿Cómo filogenia? Muy bien, está muy bien, pero ¿cómo una filogenia? Platícanos un poquito más de ti. O sea, haría el, pues el grupo de, o sea, donde está la variación, cae, digamos, que cae en un gen y entonces los dos genes, un análisis filogenético normal, ¿no? O sea, y por ejemplo, si tenemos 10.000 SNPs o 10.000 sitios, ¿sería ser 10.000 filogenias? Pues si cada SNP va en un sitio diferente, sí, ¿no? ¿Y luego qué hacemos? Y ya, pues este... O bueno, más bien es que así le hace un programa, por eso lo estoy diciendo. Así hace un programa, exacto. Sí, bueno, eso es uno de los métodos, ¿no? Muy bien. También es un poco arbitrario, ¿no? Porque haces como un threshold y tú ya, como quien corre los programas, decides qué es ortólogo y qué no es ortólogo. O sea, no hay una fórmula. Muy bien. Muchas gracias. Ya, tenemos entonces la respuesta. Efectivamente, tenemos el problema inicial, ¿no? Bueno, primero saber que estos paquetes sí es lo mismo, ¿no? Si es un ortólogo, o sea, si realmente es el mismo marcador. Porque por una parte se dan cuenta que corremos el riesgo de meter en el mismo paquete regiones distintas, o genes distintos, o marcadores distintos. Pero por otra parte, si somos demasiado estrictos y los separamos, se dan cuenta que lo que podemos hacer es agarrar el mismo marcador, el mismo gen, y considerarlo como si fueran cosas distintas, ¿no? Y entonces ahí estaríamos sobreestimando el número de SNPs y, pues no sé, estaríamos haciendo algo muy raro con la diversidad genética en todo caso, ¿no? Entonces, bueno, una de las sugerencias, bueno, pues utiliza un método para saber. Sí, pero no es tan fácil. Y luego la otra, no, pues entonces lo hacemos de una manera arbitraria, ¿no? Ponemos ciertos thresholds. Pues sí, pero tiene esos problemas. Sí, exactamente. Y eso es algo que ustedes deben de tomar siempre en mente, ¿no? Que son las dos cosas. O sea, en principio la decisión es arbitraria, pero luego tenemos una responsabilidad justamente para evaluar qué tan bien o qué tan mal lo estamos haciendo. Y hay varios métodos que nos pueden permitir hacer una aproximación para ver si estamos realmente teniendo estos paquetitos, y estos paquetitos corresponden al mismo marcador o estamos haciendo ahí unas barbaridades, ¿no? Que es justamente la idea de la primer práctica. Pues muy bien, muchas gracias. Dieron justamente en las respuestas. Bueno, realmente no son las respuestas, ¿no? Pero bueno, es la continuación de la discusión. Muy bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario con este respecto? Está de miedo, ¿no? Efectivamente está de miedo, ¿sales? Bueno, vamos a seguir. Entonces, ya tenemos nuestros paquetitos. Platicamos esto muy rápidamente, ¿no? Todo lo que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos haciendo nuestra, incluso nuestra selección de nuestro método de secuenciación. Platicamos que tenemos que tomar en cuenta y pues cuando sea posible, bueno, usar un genoma de referencia. Si no tenemos, no importa. Se pueden utilizar métodos de ensamble de novo, por supuesto que sí, pero siempre es deseable, ¿no? También platicamos aquí del ejemplo de los perros, que era también bastante bonito. Porque les llamó mucho la atención de cómo es posible que todos los perros sean tan amontonados en un grupo. Pues sí, así es, tienen relativamente poca diversidad, aunque cuando analizamos únicamente a los perros, si nos vamos únicamente a un análisis donde nada más comparamos las razas, sí se logran recuperar las diferencias en las razas, por supuesto. Pero bueno, uno de los objetivos de este artículo era justamente representar esto, ¿no? La poca diversidad que tienen los perros con respecto a sus parientes silvestres, ¿no? Platicamos entonces de que pues hay estructura o hay composiciones genéticas, ¿se acuerdan que platicamos de este término de pozas génicas? Que están, pues, están asociadas a distintas regiones geográficas, como puede ser España, por ejemplo, Italia, tenemos aquí los Balcanes, China, por ejemplo, los coyotes, por aquí teníamos el lobo mexicano, si no mal recuerdo. Ajá. Y estaban también el lobo mexicano y estaba el, ¿cómo se llama? Ah, aquí está, miren, el lobo mexicano. Bueno, aquí estaban los, los, este, las poblaciones estas famosas, ¿no? La de Aragón, la de Ghost Ranch, etcétera, ¿no? No vamos a platicar de eso. Pero bueno, los análisis que se pueden hacer con los SNPs. Platicamos también que una de las ventajas que tienen los SNPs es esta posibilidad de comparar, entonces, la variación genética entre especies. Notemos este problema de los microsatélites o de algunos marcadores de secuencia, pues, a una pesadilla. Vemos también que podemos hacer estimaciones como de flujo genético entre entidades que ya están muy diferenciadas, identificar, este, hibridación. Platicamos de esto del tamaño efectivo que por ahí me dijeron, oye, pero si confías en esto, en estos análisis, ¿no? De cuál esencia, pues, más o menos, ¿eh? Yo todavía, todavía no les puedo decir si confío mucho, pero son ejemplos de lo que se puede hacer. Como habíamos platicado también, bueno, a mí me gustan un poquito más aquí los métodos ABC, que también hay que tenerle su reserva, pues, pero en cuyo caso, bueno, más bien en ambos casos, una de las ventajas es que justamente con los SNPs, como tenemos tantísima información que puede estar, que está distribuida en todo el genoma, nosotros podemos hacer inferencias cada vez más complejas, ¿no? Como puede ser, entonces, el comportamiento a nivel, el comportamiento demográfico a lo largo del tiempo hacia el pasado de algunas especies, como puede ser también modelos demográficos que tienen que ver con expansiones poblacionales, flujo genético entre poblaciones, etcétera, ¿no? Muchos eventos históricos que se pueden analizar. Aquí nos habíamos quedado, entonces, también este es un artículo también bastante bonito, en donde se hace un análisis de expresión fenotípica, justamente estas, también estas preguntas clásicas de llevar, bueno, sabemos que estos ciertos caracteres tienen bases genéticas, pero ¿cómo es que se expresan? ¿o qué, dónde, de dónde vienen? Entonces, bueno, mediante análisis justamente de asociación, encontraron que, miren, por ejemplo, aquí están estas dos especies y vean que están analizando, este, pues son como los mismos caracteres, aunque se expresan de manera distinta en cada una de las especies, y vean que encontraron algo bien interesante, que a pesar de que son especies distintas y que los caracteres finalmente tienen una expresión fenotípica distinta, se encuentran codificados en las mismas regiones del genoma, ¿no? Entonces, esto también es bonito, encontraron, este, por medio de análisis de estructura genética, porque también acuérdense que muchos de estos caracteres en aves están sujetos a elección sexual, también en cuestiones de reconocimiento entre especies, ¿no? Porque muchas veces, a lo mejor, si no tienes esta manchita, pues los de tu especie no te reconocen como la misma especie, entonces a lo mejor te hacen el feo. Entonces, bueno, además todos estos caracteres pueden estar sujetos a presiones de selección, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este análisis, pues fueron 390 mil SNPs, ¿no? Bueno, es un genoma completo, y ensamblaron los genomas, los alinearon, y de ahí obtuvieron toda la información, ¿no? Es un trabajo brutal. Bastante bonito este trabajo. Y este es uno de los que quería que platicáramos la clase pasada, de los peces, los stickleback. Espero que tengan tiempo de echarle un ojo al artículo original, está bastante bonito, donde presentan, ya se hacía cosas como ratsec, pero ahí se presenta como ratsec, como una técnica aplicada para esto, vamos a ver. Entonces, no sé si alguien conozca la historia de los pececitos, pero bueno, estos que analizaron, los analizaron en Alaska, y tienen poblaciones que se encuentran en lagos, es decir, que son de agua dulce, poblaciones que se encuentran más bien aquí, que son de agua salada, y unos acá, mira, que es más o menos intermedio, que es este que está en Resurrection Bay, que se encuentra más o menos aquí, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicieron fue hacer ratsec, usaron esta estrategia, entonces vamos a agarrar el genoma, lo vamos a hacer cachitos usando enzimas de restricción, y luego vamos a secuenciar cada uno de estos pedacitos, los vamos a ensamblar, que ahí es donde viene justamente el chiste y la gracia, ¿no? Al momento de que nosotros tenemos, entonces, marcadores, que podemos decirle marcadores anónimos, que nosotros los vamos a ensamblar, y parte del chiste o del arte de hacer este tipo de análisis, es justamente ver que todos estos marcadores que nosotros estamos analizando, correspondan realmente al mismo marcador, y que no tengamos ahí paralogías y cosas extrañas, ¿no? Entonces, a mí, esta es una de las figuras que a mí me parecen realmente un parteaguas, en lo que es genómica de poblaciones, porque miren, cuando ellos hacen los análisis, cada uno de estos colores no son cromosomas, son grupos de ligamiento, lo que hicieron previamente, de hecho, aquí no conocían realmente, no tenían un genoma de referencia, entonces realmente no sabían en dónde empezaba y terminaba un cromosoma, pero lo que sí hicieron es hacer análisis en donde veían si estos marcadores se comportaban de la misma manera, entonces, si se comportan y se agregan de la misma manera, presumiblemente se encuentran ligados, entonces lo que hicieron fue hacer estos grupos en donde presumiblemente, bueno, no presumiblemente, sino estadísticamente, se comportan estos marcadores de la misma manera y presumiblemente pueden pertenecer al mismo cromosoma. Entonces, hicieron estos grupitos, cada uno, el gris claro, el blanco, etcétera, así los agruparon y luego lo que hicieron es, en función de estos grupitos, ya acomodados así, estimaron la diversidad genética y encontraron, miren, encontraron cosas bien padres, encontraron que había ciertas regiones las cuales tenían un exceso de variación genética, que tenían más variación genética que lo demás, pues aquí podemos ver, esta es la variación genética, digamos, vendría siendo el comportamiento, si quieren ustedes llamarlo normal o típico del genoma, entonces aquí vemos que aquí está, pero se encontraron que hay ciertas regiones que tienen más diversidad genética, ¿no? Entonces venía una de las preguntas interesantes, bueno, ¿por qué tienen más diversidad genética? Esto lo encontraron cuando, sobre todo cuando comparaban peces que se encontraban en agua dulce, en los lagos y en agua salada, ¿por qué creen ustedes que haya ciertas regiones que puedan tener más diversidad genética? Tomen el contexto, tenemos muestras que se encuentran en agua dulce, muestras que se encuentran en agua salada y encontramos que ciertas regiones del genoma tienen más diversidad que el promedio del genoma, o sea, estos son lo que conocemos como AdLayer, ¿por qué creen ustedes? ¿Pueden estar sujetas a adaptación local? ¿Pueden? Ajá, a ver, platícanos un poquitito más, adaptación local, pero... Pues no sé, son regiones que han estado sujetas a selección. Ajá, ¿y aquí cuál sería la presión selectiva? Pues el ambiente, las versiones en el ambiente de agua salada y agua dulce, ¿no? Excelente. Podría ser. Bien, ajá, exactamente, mira, ya platicaste el artículo, en esencia. Exactamente, entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos ambientes muy distintos y nosotros analizamos el genoma, pues puede ser que en ese genoma nosotros encontremos ciertas partecitas chiquititas que se comportan de manera distinta, que tienen más diversidad genética. Entonces, ¿esto qué nos puede estar sugiriendo? Pues justamente que probablemente estas regiones pueden estar relacionadas justamente, como bien nos acaban de platicar, a adaptaciones locales, que puede ser la adaptación, por ejemplo, al lago o a, perdón, a las condiciones salinas de un lago y a las condiciones salinas de este, de las bahías, ¿no? Ya hablando en los términos, en los términos formales. Que, de hecho, sí, muchas de estas señales que se encontraron, pues precisamente representaban adaptaciones a estos distintos ambientes, ¿no? Pero dense cuenta lo fascinante que está aquí. Estamos partiendo de un juego de marcadores. Tenemos una pregunta muy clara. Tenemos población, o bueno, pececito de agua dulce, pececito de agua salada. Y tenemos un montón de marcadores que realmente no sabemos qué son. Los ensamblamos con mucho cuidado, pero no sabemos qué son. Pero, al nosotros analizarlos, encontramos entonces estas señales. Que hay señales justamente de ciertos marcadores que se comportan de manera distinta. Está padrísimo, ¿no? Imagínense. O sea, el ingenio que tienen, aparte de decir, bueno, no sabemos qué son, pero sabemos que posiblemente estén asociados con una respuesta adaptativa local. Entonces, hay muchos artículos con respecto a los pececitos estos. Y otro, por ejemplo, que hicieron tres años después, cuando ya tenían un genoma de referencia, en donde efectivamente ya tenían los cromosomas, bueno, más bien tenían los marcadores, ya mapeados en los cromosomas. Es decir, ya conocían su ubicación. Por ejemplo, este análisis es de Estados Unidos, en donde tenían un modelo similar, unos pececitos de condiciones salinas, otros de condiciones de agua dulce. Entonces, vieron que de manera global se separaban bien las poblaciones, pero, este es el de agua dulce, el rojito, pero justamente ya cuando hacen las comparaciones a nivel genómico, se encuentran que hay ciertas regiones, miren que es algo que está padre, que se recuperan en todas las muestras. Esta es FST, esta es ya la comparación de qué tan distintas son las distintas poblaciones. Y lo que encontraron aquí es que hay ciertas regiones que son más distintas entre las poblaciones que el resto del genoma. Entonces, piénsenlo un momento, cuando nosotros estamos buscando adaptación en ciertos lugares, hay dos señales que inmediatamente ahorita debemos de identificar, estas deben de tener un comportamiento de diversidad distinto, puede ser que tengan más diversidad genética o que tengan menos, pero también, al nosotros comparar las poblaciones, estas regiones deben de ser particularmente distintas o particularmente parecidas, dependiendo las comparaciones que nosotros estamos haciendo. Entonces, bueno, aquí también encontraron, de hecho ya a nivel genómico localizado, por supuesto que está súper chiquito, entonces no alcanzo a ver, bueno, pero también viene ahí el artículo, si quieren ustedes revisarlo, encontraron entonces, bueno, las señales de selección. Y estos análisis se llevaron aún mucho más allá, ¿no? Ya con los genomas, ya con los genes candidatos, ya se puede, no solo podíamos mapear cuáles son las variantes que estaban causando o que estaban más bien representándonos las adaptaciones locales, sino además, estas ya las podían ir asociando a los rasgos morfológicos. Lo llevaron más allá, ya no solo se limitaba a decir, ok, es adaptación agua dulce o no, ya también entonces empezaron a haber ciertas regiones que están asociadas con la expresión justamente de las espinitas, de las paredes, perdón, las espaldas espinosas, porque además esto es un rasgo de, es una presión de selección muy fuerte, ¿no? Porque estas espinitas justamente hace que te coma un pez más grande, ¿no? Entonces, bueno, este artículo también viene, échenle un ojo, de verdad, están muy bonitos, y sobre todo, sí les recomiendo mucho que lean con mucho cuidado. No lo vamos a discutir en la clase. Jaime. Dime, Luis. Sí, sí. Bueno, por ahí en el chat hay gente que no te cree nada, ¿no? Habría que emplear un modelo de probabilidad. Bueno, todo esto se corrige con una serie de análisis bastante sofisticados para calcular la probabilidad, la probabilidad de que sean errores de mostreo, el false discovery rate y cosas parecidas a Bonferron, y que si les interesa mucho podemos comenzar a ver esos elementos. Cecilia Rosel pregunta si cada pico es una región. Bueno, eso es más complicado y para eso necesitas realmente la genómica, ¿no? Y la segunda pregunta del escéptico Héctor Montiel, ¿cómo corroboraron que estaban relacionadas con adaptaciones al agua? Aquí era lo que yo quería decir desde el principio. Este, el pez espinoso no se les ocurrió a Out of the Blue estudiarlo. Es un organismo modelo, aunque nosotros no lo, tal vez no lo conozcamos en nuestra vida mucho. Estudios clásicos de evolución, Nicotín Bergen trabajaba con los peces espinosos. Entonces, y de hecho se sabe muchísimo de su genética clásica, y se sabía de los genes que codificaban, como decía Jaime, desde hace mucho tiempo, para el número de espinas, y los genes que tenían que ver con su adaptación al agua dulce y el agua salada. Entonces, como que tenían los datos básicos, hicieron lo de genómica, y encontraron que los picos estos correspondían a la posición de muchos de estos genes que ya se sabía por experimentos. Ven que a veces les dicen top down y bottom up, los que comienzan de la genómica hacia el gen, y los que comienzan del gen hacia la genómica. Entonces, tenían estos datos que apoyaban, ¿no? Y como es un organismo modelo, no dudo que haya experimentos más detallados de cruzas y cosas por el estilo. Pero realmente, además de que es un organismo modelo, el artículo este de Oge, o como se diga, de 2010, pues cuando menos fue el primer artículo que leímos, o cuando menos que estudiamos con cuidado, en el cual comenzaban a hacer genómica de poblaciones con estos métodos RAT-SEC, etcétera, y que comenzaban a demostrar claras adaptaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que no solo es un clásico en el sentido que fue de los primeros, sino que es un clásico por el diseño y por los resultados que encontraron, ¿no, Jaime? Igual quieres redondear con las dudas de los alumnos. Sí, bueno, con respecto a las dudas, sí, no, claro, por supuesto que hay que hacer, no nada más por, ah, mira, se tiene más diversidad, seguro. Bueno, muchas veces nos quedamos con eso, ¿eh? Muy buenas. Porque no crean que si es un organismo no modelo podemos hacer los experimentos corriendo. Claro, sí, pero bueno, a esa pregunta, nosotros vamos a hacer dos pruebas de selección en la segunda práctica. Vamos a utilizar una clásica, que es más bien como de este estilo, de únicamente evaluar diversidad y estructura genética. Entonces, pero vamos a ver que esto está bonito, ¿no? Vamos a ver que en general te sale todo por todos lados, unos marcadores con poca variación, pero mucha estructura, unos con mucha estructura, pero poca variación, etcétera, ¿no? Y vamos a hacer otra prueba, que es la prueba de Vallescan, que también utiliza, bueno, estadística vallesiana, y ahí también podemos utilizar factores de corrección para la significancia. Vamos a ver, las dos pruebas se basan en este principio de considerar de que tenemos, pues, poblaciones distintas y vamos a considerar que tenemos ciertos marcadores que se van a comportar de una manera peculiar. Y estadísticamente, por eso les llamamos los outliers, que finalmente estos marcadores que tienen una señal de selección o una señal de que se están comportando distinto, reciben este nombre, ¿no? Porque realmente la prueba tiene un fundamento estadístico. o player, ¿no? Entonces, si no, no es nomás así de, ay, mira, pues aquí tiene más diversidad, seguro es ahí, ¿no? Sí, efectivamente es mucho más sofisticado. No sé, ¿qué otra? Sí, escuchen. Una prueba se llama Vallescan. ¿Y la anterior qué dijo? ¿Cómo se llama? Mira, la otra, la anterior es... Ah, es una prueba basada en FST. No recuerdo el nombre de la prueba porque vamos a hacer un paquete de R que hace cuatro pruebas. Entonces, no me acuerdo el nombre en particular, lo checamos. Hay varias pruebas. La que vamos a hacer para la práctica es la más sencilla, que es únicamente FST, pero ahí tienen distintos nombres y la verdad no me acuerdo así de la prueba tal cual. Pero bueno, ahí viene el nombre del paquete y viene este, ¿cómo se llama? ¿Y el gráfico? ¿Cómo se llama? Este tipo de gráfico. Este es el Manhattan Plot, que son tan bonitos. Ah, ok. Ok, gracias. Son muy bonitos, pero este, vamos a hacer... Bueno, no, este así no lo vamos a hacer. Vamos a hacer uno que se ve más cochino porque no tenemos... Si tenemos tiempo que yo creo que no, podríamos ver cómo ordenarlo así para que se vea más coquetón. Pero bueno, vamos a seguir avanzando y luego platicamos. ¿Algún otro comentario o algo? No, pues vamos a seguir porque tenemos todavía mucho que ver. Qué bueno que tengan estas inquietudes, ¿no? Muy bien. Ah, previo al análisis. Ok, bueno, pues ya platicamos entonces de algunos ejemplos de lo que podemos hacer con nuestros SNPs. Algunos ejemplos nuevamente. Pero bueno, pues viene la gracia, ¿no? Y justamente lo que discutíamos al principio. ¿Cómo le hacemos, no? Recuerden que en todo caso siempre vamos a tener una pedacería y nosotros tenemos con esa pedacería tenemos que organizarla, tenemos que, como les decía, juntarla, agruparla en estos paquetitos para poder entonces obtener cada uno de los marcadores y poder entonces evaluar la diversidad genética, ¿no? Entonces, bueno, para esto, por supuesto, hay mucha discusión. ¿Cuál es el mejor método para evaluarlo, para hacerlo? ¿Cómo le hacemos para tener mayor confianza en que nuestros datos están bien? Hay mucha crítica. Hay mucha crítica también al uso de las técnicas similares de RATSEC. Hay muchos artículos que lo defienden como en absolutamente todas las técnicas y técnicas medianamente nuevas. Pues hay muchas críticas y muchas cosas a mejorar. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Pero, en particular, hay un artículo que yo les puse que me parece que es importante para cuando ustedes quieran obtener sus marcadores. Vienen como ciertas precauciones que nosotros debemos de tener al momento de que estamos obteniendo nuestros datos. ¿Ok? Viene ahí. Echenle un ojo. Si ya, si van a analizar sus datos, bueno, echenle un ojo. Y si ya los analizaron, echenle un ojo también, ¿no? Y vean. Hay muchos, muchos parámetros que se tienen que tomar en cuenta. Por desgracia, pues no nos va a dar tiempo de ver absolutamente todo. Pero, bueno, pues es importante, ¿no? Y una de las, justamente, de las lecciones es, pues que no siempre tener muchos marcadores quiere decir que sea mejor, ¿no? Porque es típico así de, ay, tengo 60 mil marcadores, ¿no? Pero luego fueron demasiado laxos con la calidad y entonces, pues la mitad de esa variación es variación aleatoria de error de secuenciación, ¿no? O tienen poca profundidad, ¿no? Entonces, a pesar de que están los marcadores, pues no se recuperó toda la variación, etcétera, ¿no? Revisenlo entonces, tómenlo en cuenta que hay, este, pues hay precauciones que hay que tomar en cuenta y también tomen en cuenta que hay distintos métodos para obtener entonces nuestros genotipos, ¿no? Hay un montón de programas, hay programas más específicos, ¿no? Que algunos que funcionan para, este, por ejemplo, este PoliRath, que es más bien para poliploides o que tiene, tiene un algoritmo que más bien nos evalúa estadísticamente, este, los efectos que podemos tener de la ploidía, que luego también eso es, esa parte, pues, tenemos un montón de programas, por ejemplo, GAT, pues funciona más bien, funciona mejor cuando tenemos, este, genomas completos, o sea, funciona mejor que los demás cuando tenemos genomas completos, pero bueno, hay un montón de programas, también la elección de cada uno de los programas, bueno, muy probablemente va a depender también de las características de los datos, pero en general, cuando ustedes vayan a hacer su análisis, yo les recomendaría que usaran, por ejemplo, dos, y comparar, no con todas las muestras, si quieren, con una fracción, un 10% de las muestras, vamos a comparar uno de nuestros programas, vamos a comparar el otro, y independientemente del programa que usemos, los resultados deben de ser como parecidos, ¿no? Si salen muy distintos, entonces, ahí nosotros podemos ver que puede haber un efecto por ciertos settings que estemos utilizando en algunos de los programas, ciertas peculiaridades de los datos que estamos utilizando, etcétera, ¿no? Entonces, más que recomendarles yo algún programa, yo les sugeriría, bueno, utilicen el que a ustedes les convenza más, por supuesto, lean el artículo y, este, los compare, ¿no? Y justamente, ah, bueno, y pues, salgo con esto, ¿no? Porque tampoco se van a poner a ser, también típico que agarran y, bueno, es que ya probé con uno y luego probé con el otro y luego ya probaron con 50, bueno, tampoco, ¿no? O sea, también hay que ser organizados porque es muy fácil que nos pase esto, ¿eh? Que nos perdamos en el limbo del, ¿cómo, como decías, Luis, en el laberinto de la perfección? Sí, o sea, de estar probando todos los programas y todos los settings y todo así. Laberinto bioinformático, ¿no? Laberinto bioinformático. ¿Qué? Habas nunca. Para ser honesto, este, Citlaly y yo, bueno, la doctora, este, Citlaly Aguirre, es ahora investigadora de Chapingo, este, estuvimos perdidos en ese laberinto como, como mes y medio, ¿no? Y estuvimos perdidos justamente utilizando estos dos métodos que son los que les voy a platicar. Vamos a ver, entonces, en nuestra práctica vamos a utilizar estos dos métodos, vamos a obtener los genotipos. La idea es platicar entonces de qué trata esto, cómo se hace, vamos a ver entonces la práctica y como les decía, pues ahorita vamos a ver si podemos resolverla de una vez en clase que yo creo que sí nos va a dar tiempo y para que ustedes no dejarles yo esto de tarea, ¿no? Porque les voy a dejar toda la otra práctica, ¿no? Entonces que esto no quede tarea o que quede lo menos de tarea posible, sino que lo podamos resolver ahorita y que me la entreguen pues casi acabando la clase, bueno, mañana, cuando, cuanto antes, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Entonces, bueno, tenemos dos programas, Stacks, ¿no? Los dos programas son muy sencillos de usar. En general, prácticamente todos los programas son bastante fáciles de usar. Stacks, pues es de los más usados, o es el más usado que más allá de que sea muy popular, tiene la ventaja, ¿no? De que entre más usado un software, pues es más probado y errores que tiene, artefactos que tiene, pues todo eso va saliendo y entonces es muy, en ese sentido, pues le da robustez. Aparte, Stacks tiene análisis de post filtrado y análisis, es decir, cuando ya tenemos el C de datos, que eso lo vamos a ver la clase siguiente. La importancia de que ya que tenemos los alelos, tenemos que hacer unos filtros posteriores que a lo mejor no tienen que ver necesariamente con la calidad. Estamos hablando de filtros basados en frecuencia, pruebas de hard-band, etcétera, ¿no? Algunas otras cosas. Stacks también, una de las desventajas que no nos gusta es que la selección de parámetros es ambigua, o sea, de hecho es totalmente arbitraria y finalmente hay métodos que te pueden decir, no, es que la mejor combinación de parámetros es tal, si tú sigues toda esta metodología, pero la verdad es que no siempre fue tan barata, tan barata, tan clara, perdón, con esta doctora Aguirre, pues luego dijimos, ok, toma el C de datos, tomo el C de datos y los dos lo hacemos y vemos a qué llegamos y llegamos a cosas distintas, ¿no? Pero bueno, y justo eso, ¿no? Por esto mismo nos dio dudas en el ensamble del OSI. Y también vamos a probar iPadRat, que es muy fácil de usar, es muy veloz, pero es veloz siempre y cuando tengamos la posibilidad de paralelizarlo. Si nosotros usamos únicamente un procesador, que ahorita lo vamos a ver, es mucho más rápido Stacks, ¿no? iPadRat funciona muy bien, pero solo cuando podemos utilizar, meterle 12 o 20 procesadores, sí funciona mucho más rápido que el Stacks paralelizado. Una de las desventajas que yo considero que es una ventaja es que los resultados, la tabla o los alelos que obtenemos a partir de iPadRat, por fuerza hay que editarlos posteriormente, no hay que filtrar por missing data, hay que filtrar por frecuencia, hay que hacer todo un manejo todavía de esta información. iPadRat también cuenta con herramientas de análisis, no me parecen demasiado útiles, pero cuenta con ellas, salen bonitos gráficos y lo que sí nos gustó mucho de iPadRat es que tenemos mejor control entre los distintos pasos, ¿no? Ahorita vamos a platicar de todo eso. Entonces, dime. Solo hacer un comentario, a mí también, yo prefiero iPadRat que Stacks, pero Stacks tiene un foro de ayuda impresionante. No hay, o sea, no he visto, bueno, los de Gatsacan y ATK también tienen un foro, pero los Stacks están a diario con muchísimos correos. Sí, no, y han mejorado mucho el algoritmo, la verdad es que sí, o sea, por eso lo presento, o sea, porque si no, pues nada más les decía, no es cierto, no, porque la idea no es que se queden con lo que les damos aquí, ¿no? Al contrario, o sea, más bien prueben estos dos y si ustedes tienen otro programa, pues úsenlo, pero lo que sí les sugiero es que comparen los resultados entre los programas. Tiene que salir algo parecido, tiene que haber una congruencia entre lo que obtienen, cuando, sobre todo cuando estamos platicando de análisis de novo. Cuando tenemos genoma de referencia, sí son bastante congruentes los métodos, ahí sí no hay tanta diferencia. Y sí, pues como dice, como nos platicó Jocelyn, sí, o sea, el hecho de que seas popular, pues también te da la ventaja de que hablan mucho de ti. Entonces, pues también hay mucha ayuda, muchos foros, cualquier cosa viene. Ok, entonces, pues vamos a ver estos dos métodos y ¿qué más? Ah, bueno, esto es el final, pero bueno, pues vamos a verlo de una vez, ¿no? Entonces, independientemente del método, los settings afectan la cantidad y calidad de los datos, por supuesto, no importando cuál programa utilicemos, siempre es importante saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, esto hará como la conclusión, pero bueno, podemos verla de una vez, siempre evaluar los efectos de mover los settings, ¿no? De distintos programas tienen distintos settings, que puede ser cuántas diferencias pueden tener dos secuencias para considerarlas el mismo marcador o separarlas, cuál es el porcentaje de similitud que deben de tener, cuál es la profundidad que deben de tener, o sea, se dan cuenta que siempre, pues entre mayor profundidad es mejor, pero si abusamos con la profundidad, pues a lo mejor no nos sale bien, no tenemos buena representación de todo el genoma, diseñar la mejor estrategia para aplicar los filtros, esto lo vamos a ver en la siguiente clase, sí, lo platicamos el jueves, ser estrictos con la calidad, pero los filtros batazados en frecuencia hasta el final, pero tampoco ser tan estrictos, ¿no? Porque muchas veces nos obsesionamos con decir, no, es que quiero una profundidad de 30X y además que todo tenga un frec de 45, ¿no? Y al final, pues sí, pero al final nos quedamos con 200 microsatélites. Siempre hay que tener un trade-off entre la calidad, pero mantener nuestros datos que sean confiables, ¿no? Y justamente para eso la calidad nos funciona bien hacer filtros medianamente estrictos y los filtros, los filtros que se hacen al final, les decía, a los que están basados en frecuencia, pues finalmente estos también nos ayudan a mitigar cualquier error que podamos tener por calidad, ¿no? O más bien por la técnica de secuencias impropiamente hablando. Y esto también acuérdense, ¿no? O sea, si bien tampoco queremos 200 marcadores, o sea, más marcadores no siempre es mejor, ¿no? O sea, tener 40,000 marcadores que la mitad están tan mal genotipificados, pues tampoco nos sirve de mucho. O sea, sirve padre para ir y decir, oh, sí, con mis 40,000, marcadores. Pues sí, maestro, pero pues haces un PCA y te sale un batidillo, ¿no? Entonces, este, toma la vuelta. Ok. Entonces, preguntas, comentarios, algo más que quieran agregar aquí. va a tomar un poquito. Voy a tomar un poquito. Ah, pues muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, voy a hacer ahorita entonces la práctica, la primer práctica. Vamos a platicar qué viene adentro, cómo se hace. Es muy fácil de hacer, no sé si alguno de ustedes ya la hicieron. Este, para esta práctica yo les mandé las instrucciones para usar la máquina virtual que nos hizo favor de configurar este manual. Espero que no hayan tenido problemas, pero bueno, como les decía también en la práctica, bueno, mencionaron la práctica y en el video, este, si ustedes no quieren instalar la máquina virtual o no quieren Linux, los programas funcionan para Mac, funcionan para Windows. Lo que sí, bueno, es que el ejecutable automático pues no va a funcionar en Mac y en Windows, pero pueden correr absolutamente todos sin problemas, sin la necesidad de usar las máquinas. Pero bueno, este, si ya tenemos la máquina instalada, este, vamos a usar, si la tenemos. Entonces, ven, ven aquí, si ven, ¿verdad? Mi consola. Muy bien. Sí. Perfecto. Entonces, miren, vamos a ver la práctica, ¿no? Aquí está, las prácticas, es la práctica 1, que pues ya tenemos las dos, vamos a, ahí, vamos a extraerla, así de sencillo. Entonces, bueno, si ustedes tienen la máquina virtual o cualquier distribución basada en, de Linux, basada en Debian o Ubuntu, debe funcionar prácticamente igual, ¿no? Entonces, tenemos, tenemos estos archivos, vamos a, vamos a ver primero qué es lo que tenemos, ¿no? Tenemos una carpeta donde vienen los, y es FastQ, Tiene un archivito, miren, este POPMAP, que no es más que un archivo en donde viene cada uno de los individuos y a qué población pertenecen. Si ven aquí, no hay realmente una asignación, todos pertenecen a la población 1, porque en este caso no los vamos a dividir, ¿no? Pero esta información se puede editar, ¿no? O sea, si ustedes quisieran decir, ok, esta es la población 2, cambian así, listo, ok, no, pues está fácil, ¿no? La información, a pesar de que no es una información útil, al menos ahorita, se la debemos de dar a los programas, ¿no? Aquí tenemos los mismos individuos en formato BAM, ahorita vamos a platicar de eso, ¿no? También con su POPMAP, ¿no? Con información, pues, de cada individuo y qué población. Entonces, si ven, tenemos varios archivos, vamos a ver, estas son las instrucciones, entonces, no sé si ya lo revisaron, si ya lo revisaron, está bien, si no, pues lo vamos a platicarlo muy rápido, ¿no? Entonces, dice que en esta práctica hay nueve preguntas, ¿no? Incluidas, hay que contestarlas, o sea, me tienen que entregar entonces un reporte con las nueve preguntas, ¿no? Una cuartilla, o dos, las que quieran, ¿no? Bueno, no más de tres, yo creo. Bueno, traten de ser concisos con las respuestas, ¿no? Entonces, bueno, la introducción, hay muchos métodos y este, ahí vienen los artículos, este es el que les decía de el filtrado, échenle un ojo, por favor, lean todo esto y la primera pregunta, mencióname tres técnicas de genotipificación genómica de SNPs y tres aplicaciones distintas. Este está muy fácil, ya lo vimos en la clase anterior, y lo volvimos a ver ahorita. Entonces, ahorita seguramente en su mente ya están, entonces más ahorita, si pueden, o yo les recomendaría, vayan escribiendo ya sus respuestas, ya hacen su compo, o así ya, en su mente debe estar, bueno, tres técnicas, ya vimos tres hace ratito, platicamos, si no podemos regresarnos al artículo, o ver, ok, está muy fácil. Además del método de genotipificación, es importante seleccionar un método que nos permita generar nuestro ser de datos, ¿no? Como les gusta decir, llamado de alelos, a mí, pues como que no me gusta eso de llamado de alelos, yo prefiero generar, generación de genotipos, obtención de genotipos, pero bueno, todo el mundo le dice llamado de anhelos, a mí como que no me gusta, pero bueno. En general, todos los métodos de llamado de alelos, bueno, me gusta el mini-club, si hay, desempeñan de manera similar cuando tenemos genoma de referencia, sin embargo, las diferencias son patentes cuando usamos un genoma de no, ya lo habíamos platicado, entonces de ahí, que les recomiendo siempre que sea posible utilizar genoma de referencia, ok. Menciona tres programas para el llamado de alelos, eso también viene en la presentación, o bien, también vienen los artículos, ¿no? Entonces también ahorita se sumenta, ay, esta, yo sé, me dijo uno, y Jaime me dijo dos, si es más, en esta práctica vamos a ver otros dos, ya, listo, ya ahorita vayan, después te sale. Objetivos, en esta práctica vamos a analizar diez bichos mediante de NextRap, ¿no? De, de murciélago, de leptonícter, y son, son datos reales, eh, aplicaremos distintos parámetros utilizando este, el programa Stacks, ¿no? Y aquí dice, bueno, lean el, el, el artículo, ¿no? Este es un artículo de París, eh, ya cambian un poquito los settings, pero échenle un ojito para entender qué es lo que hace Stacks, ¿no? Y justamente lo que habíamos platicado de estos settings, que son totalmente arbitrarios, que nosotros podemos ciertas, ciertos valores, y entonces en función a eso vamos a decidir cuándo un marcador es un marcador, y cuándo lo que puede caer en el mismo paquete se divide en dos. Ahorita vamos a platicar de eso, que es lo interesante de la práctica, ¿no? Objetivos particulares, vamos a evaluar los, los resultados, utilizando distintos parámetros de nuevo, ¿no? Y también vamos a usar genoma de referencia, listo. Eh, ¿qué necesitamos para correr la práctica? Bueno, está fácil, dos gigas en RAM, más de cuatro o mejor, este, alguna a favor de Linux, sabor de Linux, pero les decía que si no quieren o no tienen Linux, puede ser cualquier, cualquier sistema operativo. Eh, lo que sí, pues es que ponganle stacks, este, R versión 4 o mayor, sí, yo sé que es una lata, pero, sorry, ¿no? Las, los paquetes luego van empezando a tener incompatibilidades, entonces si tenían, de hecho la máquina virtual tenía el 3.icacho, entonces, si vieron, tuvimos que quitarla y luego reinstalar el R. Hay maneras de actualizarlo, pero yo nunca he sido exitoso actualizando las versiones de R, sobre todo de 3 a 4, entonces siempre termino borrando todo, instalando todo. Eh, BCF Tools, que si siguieron, si siguieron las instrucciones también, este, ya debe estar instalado. revise el archivo fulanito antes, antes de comenzar para la instalación de los programas, ¿no? Entonces vamos a, vamos a seguir viendo ahorita, vemos eso, ¿no? Eh, Windows y Mac, todo listo. Descargamos esto, ya lo tenemos, ya observamos los contenidos, ¿no? Entonces acuerda que vimos el contenido, tenemos entonces FastCube, y formatos, bam. Pregunta 3, ¿cuál es la diferencia entre los archivos FastCube y bam? No me contesten ahorita, eh, o sea, más bien, piénselo en su mente ya, ya es así de, ay, pues está fácil. Y por favor, y eso sí les los pido, en una de las clases me pusieron, los archivos FastCube pesan tantos megas, y los bam pesan tantos otros megas. No, eh, o sea, no, no, o sea, estas alturas ya deben de tener clarísimo cuál es la diferencia entre un archivo FastCube, que trae las de manera, mientras que los archivos bam son los que fueron previamente, ¿ok? Sí, ok, bueno, dos pregunta, tres, facilísima, ¿no? Ya ahorita deben de haber respuesto las tres preguntas, ¿no? Para esta práctica, los archivos de secuencia han sido previamente filtrados, de hecho, utilizamos Trimomatic, que fue el, el programa que vieron con Jocelyn, o sea, que no deben de tener ningún problema. Noten también que para que funcione, hicimos un remuestro aleatorio de las lecturas originales, o sea, no, no viene completito el cd datos, porque, pues si no, no va a correr en nuestros dos gigas, como son los dos gigas de RAM, pero bueno, es el 1%, ¿no? de las lecturas originales. Entonces, bueno, aquí vienen las, las, este, las instrucciones. Entonces, viene uno que viene antes de comenzar, que es, se ve feo, perdón, voy a cambiar esto, listo, me gusta un poquito más este, el key write. Entonces, bueno, vienen las instrucciones, esto es lo que deberíamos de instalar en nuestra máquina virtual, ¿no? En esencia se copia todo y se pega, y listo. Aquí vienen muchos paquetes auxiliares, que se necesitan para correr stacks, y para correr los paquetes de R, y aquí miren, está BCB Tools, que la ventaja de usar, este, la distribución es de Debian, de Ubuntu, es que vienen los repositorios, entonces, pues se instala así de fácil. Así. Bueno, tenemos que, en el caso de la máquina virtual, pues tenemos que quitar el R viejo, ¿no? Que se quita así, y luego, ponemos la clave de los repositorios, para instalar el R más nuevo, ¿no? Eso también se hace, nada más, literalmente, nada más se copia y se pega, lo que sí es que, acuérdense, cada vez que usemos sudo, que es la abreviación a SuperUserDo, nos va a pedir la contraseña, pues la contraseña es la misma del usuario, entonces, mayor de un problema. Luego instalamos los paquetes de R, bueno, aquí no le puse los paquetes de R, no olvide sus dependencias, entonces, acuerdan, vieron en el, en el video, tenemos que usar el argumento, dependencies true, igual con true, para, este, instalar todo esto, ¿no? Y, este, también, ¿no? Esto está bastante fácil, se van al sitio de stacks, y, listo, ¿no? Nada más, se meten a la carpeta, le damos punto diagonal, configure, make, make, install, realmente no tiene problemas. Y, la otra, pues es, este, instalar iPadRat, y iPadRat es muy fácil de instalar, porque, en la máquina virtual que nos pasó, este, este, Manuel, pues si ven, antes de la, del, del nombre de nuestro, de nuestro nombre, pues, viene esto que se llama base, que quiere decir que ya tiene instalado Honda, entonces, pues se instala tan fácil como copiar esto, ¿no? Y a diferencia de algunos de los programas con los que usaron con Manuel, que había, había la necesidad de crear un ambiente particular para cada uno de ellos, este, pues no, este, iPadRat es amor, no se pelea con nadie, y funciona a la perfección sin hacer más cambios, ¿no? Esto, entonces, bueno, los que no lo hayan hecho, háganlo, es bastante sencillo, si se atoran con cualquier cosa, bueno, pueden, este, preguntar, voy a dar al rato un tiempito para que empiecen a hacer esto, si no lo han hecho, y, este, listo, ¿no? Creo que ahí no hay, no hay ningún problema. Hoy está súper contaminada la ciudad, tuve que ir a firmar a esta cala, está súper sucio el ambiente, ¿eh? Este, ¿qué más dice? Ah, vamos a ver los otros, pero vamos a hacer la primera parte, ¿no? Que es ejecuta, stack, el ejecuta el ejecutable, lo voy a ejecutar ahorita para que corren lo que platicamos, ¿no? Entonces, la ejecución es muy sencilla, chicos, viene aquí, nos metemos en donde sea que tenemos nuestro, nuestros archivos, entonces, aquí, por ejemplo, es donde tenemos todo, y acuérdense que para hacer la ejecución, en, en la consola, es punto diagonal, stacks, ¿no? Entonces, ahí va, va a empezar, y, en lo que empieza, y, y continúa, nuevamente, esto lo estoy corriendo con un procesador, y con 2 GB de RAM, entonces, no debe de haber ningún problema en cual prácticamente debe correr, en cualquier computadora, lo estoy como corriendo en una computadora Lenovo Core i3, entonces, debe de correr prácticamente en cualquiera, ¿vale? Mientras está corriendo, vamos a, este, a echar un ojito a, a, pues, al mismo script, ¿no? El que ejecutamos, ¿no? Vamos a verlo. Entonces, miren, aquí viene la ejecución, me interesa que vean qué es lo que estamos haciendo, que no sea una caja negra, entonces, bueno, esto no le hagan demasiado caso, aquí, por ejemplo, esto lo que viene, es que nos va a dar la fecha de inicio, y la hora, esto es bastante útil, sobre todo cuando estén haciendo pruebas, podemos ver cuánto tiempo le va a tomar a nuestro programa, este, correr, ¿no? Entonces, le va a poner, miren, empezar a esta hora, y, y listo, empieza por el programa, y miren, justamente esto es lo que quiero que vean, este es el, el programa de ejecución, que es de NovoMap, que como dice su nombre, es cuando nosotros estamos trabajando con muestras de Novo, si bien, la primera opción que viene aquí, es, ¿dónde se encuentran las muestras? Es decir, ¿dónde se encuentran los Fast Queue? Que se encuentran en la carpeta que ya habíamos revisado, que es esta carpeta que está acá, lo primero que va a hacer el script, es crearnos seis carpetas, perdón, eso no se los dije, en donde se van a ir almacenando los distintos resultados, ¿no? Entonces, siguiendo con la línea de comando, entonces, lo primero que le dimos, decimos es, ¿dónde están las muestras? ¿Dónde está el PopMap? ¿Se acuerdan que el PopMap era esta definición, esta lista de cada uno de los individuos, y le ponemos a qué población pertenece cada individuo? ¿Se acuerdan que todos a la población 1, porque no estamos definiendo poblaciones, pero, aunque no estamos definiendo poblaciones, hay que ponerlo, ¿sale? Luego viene este, que es O, es decir, dónde están los archivos de entrada, dónde está la lista de las poblaciones de los individuos, y en dónde quieres los resultados, ¿no? Entonces, vean, con cuidado, aquí, este es el comando con el cual estamos ejecutando el programa, que realmente, bueno, es un script de Pell, que hace, bueno, ahorita no nos preocupemos por eso, y vean que es realmente sencillo, ¿no? Lo único que le estamos diciendo es, ¿dónde están los archivos de entrada? ¿Dónde está la lista de poblaciones, o de individuos, perdón, en las poblaciones, y dónde queremos que nos escribe el resultado fácil? Y aquí es donde vienen ciertas opciones, miren, y esto es justamente, lo que va cambiando, en cada una de estas líneas de comando, ahorita no les voy a decir, no les voy a platicar, pero bueno, esta es justamente las variantes, que están haciendo, esto lo pueden checar, en el manual, o ahorita lo checamos rápido, para que no nos quedemos con la duda, ¿sale? Y la siguiente opción, lo que hace es concatenar el resultado, con otro programa, que se llama Populations, y que nos va a dar nuestros archivos de salida, ¿no? Esto lo que va a hacer, es solo recuperar marcadores, que estén representados en un 50%, o sea, que es 50% de Missing Data, que es bastante, pero ahorita no sirve, que tengan una frecuencia mínima de .01, que aquí es un poquito inútil, pero bueno, y que nos los dé en formato Jimbo. Y luego la otra línea de comando, pues es este, nada más que acomode ahí algunos resultados, para poder este, analizarlos. Listo, es lo que hace este programa. Y vean, la línea esta, que está aquí, que esta cambia, es el mismo programa, sigue siendo Stacks, pero en vez de usar de nuevo, utiliza Ref. Este comando, lo que va a hacer, es justamente utilizar, Genoma de Referencia, y en este caso, los archivos de entrada, ¿se acuerdan cuáles son? Los que están en Ref.Gen, y se acuerdan que son los archivos, bam, ok, entonces, bueno, pues aquí está la, ya prácticamente, ya está la, la respuesta de la pregunta 3, ¿no? Las diferencias, muy bien, no me vayan a poner, que el peso de los archivos, es la diferencia, por favor, voy a enojar, sabes, me enojé, bueno, este, listo, ¿no? Entonces, bueno, es esto, y luego tenemos un comandito, que lo que hace, es que nos va a generar un archivo, con las profundidades, de cada uno de ellos, luego sale un letrerito, que dice, ya acabó Stacks, y luego corre R, entonces, este, vamos a dejarlo abierto, ahorita vamos a platicar más de él, y el otro, el otro scriptcito de R, lo que queremos es, nada más verlo, perdón, ¿alguien me quería decir algo? Sí, yo, dime, dime Vicente, este, disculpa, en Stacks, viene como otro script, que es el Rattacks, también hace un poco de esto de limpieza, y ve la calidad de los reads, entonces, no sé si, si este paso puede ser como complementario a FastUctream, o es en lugar de... Excelente comentario, y excelente pregunta, este Vicente, yo, lo hago dos veces, es decir, utilizo, por ejemplo, en este caso, ya fueron filtradas las secuencias, y como ya ustedes vieron cómo se filtran, ya no lo agregué en la práctica, pero yo, lo que hago, es primero, filtrar con FastUctream, el que quieran, Qtadapt, el que ustedes quieran, y, de todos modos, yo utilizo las herramientas de filtrado de calidad, de los programas, de hecho, yo utilizo las líneas de iPodRath, y utilizo Trimomatic, para hacer el primer filtrado, y, de todos modos, hago un segundo filtrado con iPodRath, y qué bueno que lo dices, y sí, y sí los recomiendo, sí, generalmente se filtra muy poquito, el segundo paso, pero, como somos muy histéricos, entonces, lo filtramos sobre todo, por la presencia de adaptadores y cosas, entonces, sí, muy buen comentario, y sí, sí, puedes usar las dos, de hecho, yo recomendaría, que las usara, ¿no? Ok. Muy bien, muchas gracias, bien, este es el script de R, realmente también se ejecuta solito, nada más los que quieran, o no estén utilizando, este, algún sabor de Linux, pues, tendrían que hacerlo a mano, ¿no? Pero en esencia es, pues, realmente nada más cargar, cuántos los CI, cuántos SNPs hay, perdón, cuántos, perdón, hay que cargar los sets de datos en Gimpop, eso lo vamos a ver en la práctica que sigue, pero bueno, aquí viene, se cargan, se estimula, se estiman las, los estadísticos de resumen, ¿no? Entonces, son pequeños loops para hacerlo para los seis archivitos, y luego lo que va a hacer es que nos va a generar unos grafiquitos con las profundidades, y este, nos va a hacer unos PCAs bien coquetones, ¿no? Entonces, tampoco tiene demasiada ciencia este, este script, si alguien tiene alguna inquietud, o quiere ver cómo se arma, o tiene dudas de por qué funciona, este, lo podemos ver, lo podemos ver después, por supuesto, este, este, pero bueno, ahí está, ¿no? Y, y listo, bueno, lo que estuvimos platicando, vamos a ver, ¿dónde quedó mi consolita? Aquí está, y listo, ¿no? Ya acabó. Entonces, aquí sale un mensaje, dice, no se preocupen por los warnings, y los resultados están en el directorio de files, y acabó a tal hora, ¿no? Entonces, este, si quisiéramos, podemos comparar cuánto tiempo se tardó cuando empezó, ¿no? Empezó a las 16.37, y acabó a las 16.43, o sea, se tarda como cinco minutos, ¿no? Cuando ustedes hagan este tipo de análisis, yo les recomiendo poner estas, bueno, si lo quieren hacer, pues, pero yo se los recomiendo, ponerles siempre esta oportunidad de tener la hora de inicio y de término, para poder evaluar el tiempo que va a tomar en correr su análisis, sobre todo si lo van a correr, si van a correr un cluster, a lo mejor no es tan importante, pero si van a poner su compu a correr, pues, puedan hacerlo con una submuestra, ver cuánto tiempo tarda, y con eso justamente hacer cuentas, cuánto nos va a llevar correr todo el cede de datos, ¿no? Entonces, digo más que, además allá que se ve simpático, que salga cuando empezó y cuando acabó, que sí puede ser, ¿ok? Listo. Bueno, pues, entonces ya corrió esto. Vamos a, a, a seguir este, viendo esto. No debe tardar más de cinco minutos, hay, hay un montón de directorios, y este, entra al, al directorio este, este, ¿no? de files. Entonces, aquí tenemos un montón de archivos, tenemos por ejemplo, ah, jale, así nos escribe de, qué bárbaro. ¿Y cómo son los alumnos? ¿Qué está? Miren, miren cómo escribí de, deft, en lugar de deft. Mira, ¿cómo son los alumnos? Esta práctica ya la han hecho y nadie me dijo que me había equivocado, sí, de seguro se dieron cuenta, y lo peor es que ya está grabado en video. Lo peor es que a todos les daba risa. A todos les daba risa. A ese Jaime lo sabe. Oye, sí, no me había dado cuenta, caray, a ver si no, creo que en las gráficas sí sale bien, ahorita vemos. Bueno, este, oigan, chicos, corríjanlo, ¿no? Este, sí, oye, no, hasta ahorita me di cuenta, qué bárbaro. Bueno, salen los archivos de las profundidades, que, pues, no es más que por cada uno de los archivos, cada uno, perdón, de los individuos, pues, sale su profundidad. Vean que hay algunos que tienen más que otra, eso es perfectamente normal. Acuérdense, en cada archivo FastQ pueden tener mejor o peores calidades, entonces, es, es perfectamente normal, ¿no? Que tengamos, pero justamente esto es importante para evaluar la profundidad al final, ¿no? Entonces, tenemos estos archivos, tenemos este, por ejemplo, que es un archivo, este, .gen, lo voy a abrir con, este, esto va a ser más fácil abrirlo con la, con la consola, porque no lo tengo, este, asociado a nada, ahora vamos a entrar, es la consola Adit Files, y vamos a, usar KeyWrite, y vamos a abrir uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el, el 2, ¿no? Estos archivos .gen, ¿no? Entonces, vean, realmente no tiene mucho chiste, son los marcadores que salieron, este es el formato GIMPOP, formato GIMPOP es un formato de frecuencias alélicas, pero también se puede utilizar para SNPs, y viene la primera línea siempre un comentario, luego viene la definición de cada uno de los marcadores, viene un POP, que lo que hace es definir cada una de las poblaciones, recuerden que solo definimos una población, entonces solo hay una, luego vienen los individuos, y la información alélica, vean aquí que los alelos están codificados en números, lo que hace Stacks es que automáticamente el 1, creo que bueno, las adeninas es, no, sí, las adeninas es el 1, las timinas es el 2, algo así, pues no, no me acuerdo del código, pero bueno, es simplemente pasar el, el, este, el código, eh, eh, de las, de las bases a un código numérico, ¿no? ese es el formato GIMPOP, ok, sale, ¿qué más nos salió? nos salieron las imágenes, ahí vamos a seguir viendo, ¿qué más puse aquí? este, abre, abre, devcov.png, y compara la profundidad, ok, vamos a ver, devcov.png, ¿qué es lo que ven aquí chicos? miren, está interesante, acuérdense, cada uno de estos, tiene distintos settings, ¿sale? y, el último, es usando genomas de referencia, ¿qué pueden decir, eh, de la cobertura, de la profundidad, de la profundidad, bueno, profundidad, no nos vamos a hablar de profundidad, ¿cómo ven? Pues que justamente, bueno, en algunos casos, las referencias, provocan que únicamente se, obtengan, los fragmentos que se parecen demasiado, es decir, no te dan como esa amplia gama de variaciones que puedes encontrar, más, si las especies son más lejanas de tu referencia. Ok, respuesta complicada, pero sí, bueno, nada más, la referencia es el mismo género, entonces, realmente, en términos de que fuera lejana, eso no nos preocupa mucho. Bueno, lo primero que podemos ver es que, aparentemente, la referencia tiene menor profundidad, pero, ojo, porque Stacks, la mide de manera distinta, entonces, no es necesariamente comparable, tómalo en cuenta. Este, ¿qué más? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los otros, con los distintos settings? O sea, lo primero que podemos ver, cuando movemos los settings, es que cambia la cobertura. ¿Y eso está padre o está bien? O sea, ¿qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien que tengamos cobertura baja? O sea, aquí, ¿qué? Pues no tiene que decir que son pocas las, pocas las, digamos, las veces que se secuenció la misma, la misma SNIP, y en un, en el, cuando lo consideran sobre referencia, y en el otro es muy variable, ¿no? Hay unos que tienen poca, y otros tienen mucha cobertura de estadía. Ajá, pero, ¿se dan cuenta que es el mismo set de datos? Nada más que movimos los settings, ¿no? Entonces, no, 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 no les, se les hace raro que, usando exactamente las mismas secuencias, que diga, oye, pero ya viste que si uso estos settings, me da esta cobertura, si uso estos. Ajá. Como que ahí la cosa es más, no es, es que tanto alinea, ¿no? Entonces, los agrupa, mucho, algunos, y por eso dice que tiene mucha cobertura. Otros, otros los agrupa pocos. Ok. Habló con el de la referencia, y pues dice, realmente, pues la secuencia, este pocas veces, no creas que todas esas secuencias, son de lo mismo. Sí, ok. Muy bien, entonces, escucharon todos. Entonces, observen el primer, el primer efecto de usar distintos settings, ok. vamos a tener distintas coberturas, y esto está fuerte, ¿no? Porque se dan cuenta que, pues aquí aparentemente tenemos mayor cobertura, aquí aparentemente tenemos menos, pero esto, ¿qué quiere decir? Pues de entrada, que probablemente, en algunos casos, estemos amontonando cosas, que a lo mejor son diferentes, y por eso, aparentemente tenemos coberturas más altas, o por el contrario, estamos separando cosas que son iguales, y por eso, aparentemente tenemos coberturas más bajas. Uy, qué miedo, ¿no? Yo digo que sí, pues es el mismo, acuérdense que es el mismo C de datos, lo único que hicimos, es cambiar los settings, si no me creen, aquí está, ahí está, solo cambiamos la M y la N, miren, qué diferente salió. Oye, ¿y qué será la M y la N? Ah, lo tienen que ver, no, lo tienen que ver en el artículo. Ah, no es novela de misterio. No, bueno, es para que lo vean, si tienen, bueno, vamos a ver qué es, para de una vez, pero es que eso, pues es para ti, ¿no? Pero por ejemplo. pero de todas formas, no se van a acordar a la hora de llenar la práctica. pero miren, aquí está, aquí está, miren. Que me digas a mí. Si tienen flojera, miren, acá está, nada más denle el comando de nuevo, que es el comando que se usó, ahí está, también quería que lo viéramos para que no hubiera así cajas negras, miren, aquí viene, este, el comando, cómo se utiliza, acuérdense que estos eran las tres primeras opciones que nosotros le dábamos de comer, ¿no? ¿Dónde están las muestras? ¿Dónde está el mapa de poblaciones? ¿Y dónde está la salida? Y, ajá, ajá, M grandota. ¿Qué es? El número de discongruencias, discongruencias, de mismatches, bueno, de mismatches, pues, que nunca como, de discordancias, de discordancias permitidas entre los, para los paquetitos entre los individuos, ajá, la N, el número de discordancias permitidas entre los paquetitos, entre los individuos, o sea, este es dentro de los individuos y este es entre los individuos, ok, ya, ahora sí lo dije bien, ok, es decir, esto es lo que habíamos comentado hasta el principio, ¿no? Cuando nosotros tenemos una M muy grande, lo que estamos haciendo es permitir que cosas que pueden ser muy distintas, entre distintos paquetitos, se aumenten, se amontonen en el mismo paquete, ok, como ven, y por ejemplo, ¿cuál es el, digamos, sería el más permisivo? Este, a ver, sin ver el, el, el de, el gráfico, ya también parece adivinanza, ¿no? Pero miren, este es el, el 9, el 9, perdón, el 5, es el más permisivo, vamos a ver qué pasó con la cobertura, ajá, como es el más permisivo, pues amontona todo mucho más, ¿no? Entonces aparentemente tenemos mayor, mayor profundidad, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el que es más estricto, que vendría siendo el primero, el primero es el más estricto, el que permite menos diferencias entre, dentro del mismo paquete, entre los individuos, así como entre los distintos paquetes, los stacks. Entonces, observen, ¿ok? Entonces ahorita ya les debe quedar más o menos claro cuál es la diferencia, cuál es el efecto, sobre todo de moverles, ¿no? Obviamente si nosotros permitimos que estos paquetes, que finalmente estos paquetes va a ser lo que nosotros estamos definiendo como cada uno de nuestros locus, si nosotros permitimos que cosas muy distintas se amontonen en el mismo lugar, lo que va a pasar automáticamente es que vamos a tener mayor profundidad, es decir, lo vamos a tener mayor, más representado, lo cual tiene lógica, ¿no? Si tenemos cosas que son muy diferentes y las amontonamos, pues vamos a tener un montón, pero por otra parte, si nosotros nos ponemos más estrictos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que entonces cosas que a lo mejor no son tan parecidas, las va a mantener como cosas distintas, entonces aparentemente vamos a tener una profundidad más pequeña, más baja, ¿ok? Listo, entonces si tienen dudas, bueno, pues ahí viene, ¿no? Lo que son los dos parámetros. De hecho en el artículo todavía utilizaban un tercer parámetro, que era la m minúscula, que era para ya controlar la profundidad que queríamos obtener al final, pero luego se dieron cuenta que ese parámetro era un poquito inútil, y entonces decirlo no y fusionarlos y cambiarlos un poquito, ¿no? Ok, pues ahí está, ¿no? Entonces finalmente, como bien platicamos al principio de la clase, pues estos se dan cuenta que es totalmente arbitrario, ¿no? ¿Qué mierda? Y bueno, ¿cómo que tiene que hacer juego con, o se afecta de la longitud de la secuencia, ¿no? Ah, claro, claro, pero aquí, tampoco es que tengas, o sea, sí tienes distintos tamaños de secuencia, pero tampoco es tan amplio, ¿eh? Aquí el tamaño mínimo me parece que son 80 pares de bases, y el máximo me parece que son 120, o sea, sí hay. Claro, porque depende de la plataforma que utilizaste para secuenciar, pero son chiquitos los fragmentos siempre. Pero, o sea, es de la plataforma más el, como que las enzimas en donde cortan, ¿no? ¿Hay como un estilo de homogeneidad para eso? Para el tamaño, no. No, 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 o sea, el tamaño máximo, sí, o sea, pues eso depende de la plataforma. El tamaño mínimo, no. ¿Por qué? Porque, o sea, las enzimas cortan en lugares aleatorios, entonces puedes tener un fragmento de cualquier tamaño, pero parte del filtrado de la calidad es que siempre te conviene mantener fragmentos de un tamaño razonable. ¿Cuántos son tamaños razonables? Más de 70 pares de bases para este tipo de cosas, porque se dan cuenta que ahorita nos estamos ya dando de topes cuando estamos permitiendo, por ejemplo, nueve, bueno, nueve, pues es bastante, o cinco, pues, mismatches entre las, ay, lo cerré, sí, lo cerré, perdón, aquí está, cinco mismatches, ¿no? Ya no estamos dando de topes porque cambia mucho la profundidad, pero esto es en un fragmento, me parece que de 80 pares de bases mínimo. Ahora imagínense, entre más pequeño sea el fragmento, esto se vuelve más, más crítico. Como sugerencia, cuando ustedes hagan este tipo de análisis, es buena idea que tengan fragmentos de lo más pequeño, sean 70 pares de bases, o sea, de 70 pares de bases hacia arriba, y lo que sea mucho más pequeño, mejor filtrarlo, a menos de que sí pierdan demasiadas lecturas, o sea, que estemos hablando que pierdan alrededor de un 30% de lectura, pues a lo mejor sí considera usar tamaños más pequeños, pero si no es así, para todos estos métodos, de nuevo, es muy buena idea utilizar tamaños lo más grandes posibles. Entonces, ustedes vayan, cuando hagan los filtrados, vayan viendo, y por ejemplo, si ustedes suben de 70 pares de bases a 80, y perdieron un 2% de lecturas, pues quédense con 80, y si de 80 a 90 perdieron un 3% extra, váyanse, o sea, siempre traten de utilizar el tamaño más grande del fragmento. Muy buen comentario. Este, Rodolfo. Ok. ¿Qué estábamos? Creo que estoy confundido. Entonces, aquí en esa parte, se va, lo que se está trabajando todavía son las lecturas de secuenciación, todavía no son las, digamos, los fragmentos ensamblados. son los paquetes, digamos, ajá, o sea, son los, vamos a, a ver, aquí, está, vamos aquí, estamos formando esto apenas, ajá. Ya, 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 sí, sí. O sea, pasamos de todo esto, los stacks, los paquetes, que de hecho stacks, por eso se llama stacks, ¿no? Parece bien el, el término, ¿no? Muy bien, este, bueno, vamos a seguir, ¿no? ¿Por qué es importante la profundidad, chicos? No me contesten, bueno, contesten si quieren, pero este, a ver, ¿cuánto, por qué es importante la profundidad? A ver, ¿quién, quién, quién, quién da alguna opinión? Que no sea Rodolfo, no porque no aprecie tus comentarios, pero, pero, pero vamos a ver si alguien más está. Sí, ajá. A ver, ¿por qué es importante la profundidad en esta técnica? O en este, en esta familia de técnicas, chicos. Les pongo el, este, ¿por qué es importante considerar? ¿Por qué es importante la profundidad? Aquí. ¿Por qué es importante? Estás importando, por ejemplo, digamos, en el caso más sencillo, una posición de un nucleotido con cierto número de reads. Ajá. Entonces, o sea, supongo yo que entre mayor profundidad, pues tienes una mayor certeza de que esa es tu secuencia. Y más porque en genética de poblaciones, pues es lo que comparas. son fragmentos más pequeños que estás comparando. Muy bien. O sea, entonces, ahí va un poquito referido a lo que distrae a la calidez, a ver que lo tienes, si está bien, ¿no? O sea, que no vayas a estar evaluando diversidad de algo, o sea, algún error o algo así. Este, a ver, algo, una pregunta sencilla, chicos. imagínense que tenemos aquí esta profundidad, o sea, no sé, me lo voy a inventar, siete secuencias, ¿no? Tenemos siete que ya están perfectamente lineaditas. Y tenemos en ese conjunto, tenemos dos variantes. ¿Cuál es la probabilidad de que recuperemos las dos variantes? Piénsenlo. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos tres variantes? Con siete lecturas, ¿cuál es la probabilidad de que recuperemos tres variantes? Entonces, dan cuenta que conforme, si nosotros tenemos, ya no voy a decir más porque no va a dar la respuesta, este, pero bueno, también piénsenlo en ese, en ese sentido, ¿ok? Entonces, ¿alguien más, alguien más quiere dar alguna opinión de por qué es importante la profundidad? Estuvo muy bien el comentario anterior, pero ¿alguien más tiene algo que decir? No, acuérdense que acabando esto, pues ya casi, casi me mandan la práctica, entonces. ¿No? Pues, escuchó. Quería que mientras más profundidad tenemos más posibilidad de recuperar, pues todos los genotipos posibles, ¿no? Ok, muy bien. Ok, escucharon todos. Bueno, ¿cuánto es suficiente? Pues mucho, ¿no? Este, no, bueno, esa está, viene en algunos de los artículos. Generalmente, depende también lo que queramos hacer, la cantidad de diversidad genética, por supuesto, que tiene nuestro sistema, pues, en general, se recomienda que para genética de poblaciones, una profundidad de 14x, es buena, de 11x, si quieres arriesgarte un poquito, y menos de 10, pues, considera qué tipo de análisis quieres hacer, ¿no? Es como, es muy de dedo, pues, pero, entonces, bueno, lo que nos queda claro es que es importante, ¿no? tomar en cuenta esto, la profundidad. Muy bien, ahora observa los resultados de, no sé qué, de Dips PNG. Muy bien, vamos a ver ahora Dips PNG, que supongo que son las diversidades. Ahí está, mira, qué bonito está. Ok, entonces, acuérdense, otra vez, cada uno de estos, son, son los mismos, es el mismo C de datos, pero, tenemos distintos settings, para de nuevo, y el que está acá, es el de referencia, ¿sale? Entonces, viene aquí, el número de losis recuperados, bolas, ¿cómo ven? ¿Cuántos losis recuperamos con estos dos juegos de settings? Jole, pues, estos, ¿no? Y por ejemplo, con estos tres juegos de settings, ¿cuántos recuperamos? Está de miedo, ¿no? Ya vieron que nada más con cambiarle los settings, podemos tener más del doble, de, de, marcadores, o sea, digo, aquí son poquitos, no estamos hablando de miles, pero aquí pasamos de nueve, a tener veintitantos, únicamente con los settings, chicos, preocupense, angústiense, como nosotros, bueno, no tanto como Citlaly, como yo, pero, o sea, está importante, ¿no? Vamos a ver la diversidad, esta diversidad es, este, el conteo de, de SNPs, ¿no? Pues igual, ¿no? Vean, aquí, por ejemplo, tenemos 20 SNPs, acá tenemos 60, o sea, tres veces el número de SNPs, únicamente, por mover los settings, acuérdense, ¿de qué tratan los settings? Los settings, lo que van a hacer es decirnos, qué tan distintos, o qué tan parecidos, van a ser las secuencias, para meterlos en el mismo paquete, o no, y cada uno de estos paquetes, pues finalmente, va a ser lo que va a formar, este número de los, ¿cómo ven? Está raro, ¿no? Varía muchísimo. Y en términos de diversidad genética, heterocigosis, acuérdense, el valor máximo de heterocigosis, para marcadores bialélicos, es de 0.5, para marcadores tialélicos, es de 0.75, ¿cómo ven la diversidad? Alta, esto no cambia tanto, pero habíamos platicado, ¿se acuerdan? Que pues usando genoma de referencia, pero era como lo ideal, ¿no? Y en este caso, sí les puedo decir que es lo mejor, porque aparte, el genoma de referencia, aparte de estar bien ensamblado, porque lo hizo Jocelyn, este, pues es del mismo género, ¿no? Y en murciélagos funciona a la perfección, entonces, híjole, pues nos salió bien distinto, ¿no? O sea, la idea es que el genoma de referencia, ahí sería como el control positivo, nosotros, por eso esperaremos que fuera lo más sétero, ¿no? Y que uno de los settings se parece más al genoma de referencia. Muy bien, muy bien, escucharon chicos, vamos a seguir viendo. Muchas gracias, este, ¿qué puedes concluir de la cantidad de diversidad recuperada y los parámetros que usaste? Pues que está de miedo, ¿no? Creo que es lo que podemos concluir, que, bueno, obviamente esta no es la respuesta que espero, pero bueno, sí hay mucha variación, ¿no? Qué miedo, ¿cómo ven? Varia un montón, miren, ahí está, ¿qué podemos concluir? Pues que es un relajo, ¿no? Chicos, escuchen todo lo que están diciendo sus compañeros, entre ustedes, ¿eh? Que ya, ya vamos respondiendo bien padre la práctica, de hecho. ¿Por qué cambia el número de los y con respecto al número de SNIPS? Pues esta pregunta la formulé varias veces y creo que nunca quedó claro, de hecho ahorita que la leí, este, creo que tampoco me queda tan claro, vamos a tratar de ver, miren, aquí tenemos aproximadamente nueve marcadores, y cuántos SNIPS tenemos, ¿no? Como veinte, es decir, cada marcador cuántos SNIPS tiene, pues más o menos dos, ¿no? Pero por ejemplo, aquí tenemos veinte, y el número final, ahí está mi perro sacudiéndose, el número final son sesenta, quiere decir que aquí en promedio, ¿cuántos SNIPS tenemos por marcador? Tres, ¿ok? Con eso se los paso al costo, este, ¿por qué cambia el número de los y con respecto al número de SNIPS? Se encuentra que las respuestas realmente van en función de lo mismo, ¿no? ¿Por qué es tan diferente la teorecidosis esperada en comparación con el número de los y SNIPS? Esta es como pregunta de, yo la haría en una pregunta de un examen de genética de regulaciones. Este, bueno, esta creo que es la única, esta la podemos discutir al final, creo que esta es la que es un poquito más complicada. Vamos a seguir adelante, pero bueno, vayanlo pensando, ¿sale? Muy bien. Finalmente, observa el gráfico PCA PNG. Ok, vamos a ver, el gráfico, hoy me salió de la máquina virtual. ¿Dónde quedó mi máquina virtual? Aquí está. Este, observa el PCA. Bueno, vamos a ver el PCA, miren, ahí está. Qué bonito PCA. Pues no está tan bonito, ¿no? Pero miren, vamos a verlo, está interesante. Horroroso. No, no está horroroso. No veo nada. Sí, es que aquí, aquí está el zoom, mira, lo voy a, lo voy a zoomear. Ahí está, usando el perfecto Spanglish. El lector de Pachuca, el lector de Coyoacán. Exacto. no, 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 no. Exacto, entonces, pero acuérdense, cómo somos los biólogos, cada uno de estos son nuestros, los individuos, acuérdense, el mismo, son los musciélagos, son el mismo sede de datos, utilizando los distintos parámetros, el último es el de, el de genoma de referencia, ¿no? Entonces, luego, como somos los biólogos, pues decimos, mira, aquí claramente hay un grupo, donde está el SAM, SAM 7 y SAM 4, ¿no? Este, aquí hay otro grupo, acá hay otro, vemos clarísimamente, este, tres grupos, a fuerzas, ¿no? Y ahí van con su, con su, este, PowerPoint y ponen una elipse aquí, y marcando los grupos. No, no hagan eso, por favor, chicos, que no hagan análisis de PowerPoint, cuando hagan componentes principales. Y si lo van a hacer, hagan una perna nova o algo, no, no hagan, perdón, perdón, son traumas personales, pero no, no digan, ay, son tres grupos clarísimos, bueno, vamos a seguir viendo. Entonces, bueno, aquí aparentemente salen como tres grupos, ¿no? Ajá. Con el otro, ese de, de, de parámetros, pues sale, más o menos sale un, uno acá, este, con un poquito de imaginación recuperamos, ¿no? Los, acá otro, acá otro. Oigan, ¿qué pasa con el otro set de parámetros? Pues este como que ya no se ve tan agrupado, ¿no? Miren, ¿cómo ven? O sea, como, si, si, si usáramos nuestro PowerPoint, ¿cómo haríamos los grupos con este? Pues no sé, yo creo que aquí este, y este es otra especie, ¿no? No sé, miren, qué pesadilla. Vamos con el otro set de datos, ¿aquí cuántos grupos? Pues aquí hay como uno, que es el que siempre hemos recuperado, aquí hay como otro, acá otro, y acá otro, ¿no? Y etcétera, ¿no? Este se parece al de arriba. Pero, ¿qué pasa cuando usamos el genoma de referencia? Moles, ¿no? Pues tenemos, bueno, aquí se llaman un poquito distinto, pero es la misma clave. Tenemos aquí el, este, 7 y 4, que están de este lado del, del componente, y luego tenemos toda la bola, que están del otro lado del componente. ¿Cómo ven? Acuérdense, es el mismo set de datos, chicos, lo único que hicimos fue variar entonces los settings. ¿Está de miedo o no? ¿O no les dio miedo? A mí sí me dio miedo cuando veo esto. Vamos a seguir viendo la práctica. Ok. ¿Qué puedes decir de los patrones de similitud y agrupamiento entre individuos? Las 10 muestras comprenden 7 individuos de una especie y 3 de otra. No me acuerdo cuál es cuál, así que ustedes van a tener que medio veras y cuál será, no sé. En tu opinión, ¿cuál es la mejor combinación de parámetros y por qué? Por ahí ya discutimos eso, porque si tenemos referencia, entonces. ¿No? Y finalmente, o sea, bueno, aquí la pregunta realmente es, ¿cuál es, cuál combinación de parámetros utilizarían ustedes? ¿No? Obviamente la respuesta es, vamos a usar la referencia. No, pero ¿cuál es cuál de los parámetros de no? ¿Y por qué? Realmente, si bien no es que haya una respuesta que esté bien o que esté mal, más bien depende, ok, yo digo que el más laxo por esto. No, yo digo que el más estricto por esto. Se dan cuenta que es, puede ser ambigua la respuesta, pero esto es lo que tenemos que empezar a pensar, ok, y consideren que son, son dos especies, son siete individuos de una, tres del otro, etcétera, ¿no? Entonces, esto sí piénsenlo, con mucho cuidado, bien. Nueve, ¿qué puedes concluir acerca de tomar a la ligera los parámetros para obtener los alelos? O sea, es decir, el clásico efecto reinita de que vamos con Juanita al laboratorio de chinicuiles y, oye, Juanita, ¿tú cuál usaste? Ah, y usa estos parámetros y vamos bien contentos a, porque seguramente con los chinicuiles, los parámetros que usan para chinicuiles van a funcionar exactamente igual para nuestros helechos, ¿no? Los agaves o lo que sea, ¿no? Ojo con eso. Entonces, no se deben de tomar a la ligera, porque muchas veces es muy fácil y pasó muchas veces en un cierto lugar donde yo estaba trabajando, que decían, ajá, utiliza estos parámetros. Oye, pero tú trabajas con esto, yo estoy trabajando con esto, son distintos reinos. No, 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 con eso funciona. Dale. Entonces, estas son las nueve preguntas que tendrían que responder. Yo creo que podrían incluso ya responderlas ahorita. Si quisieran, entonces, este, como, complementar las respuestas, pues, este, pueden ver los artículos, ¿no? Y vienen los sextas, pero antes de ir a los sextas, ¿tienen alguna alguna pregunta ahorita, algo que quieran discutir, algo que quieran comentar? Recuerden que esto que estamos discutiendo es lo que les va a dar propiamente la resolución a la práctica, ¿no? Entonces, alguien tiene alguna duda, quiere comentar algo más. Es una pregunta de Camila, no sé si la vieron. Yo no vi nada. No, tú no ves nada, pero como me distrajo el doctor Lira, no sé si te la dijeron. Camila, ¿puede ser tu pregunta? Hola, sí. En uno de los archivos que enseñaste, de Gimpop, creo, este, venían como los individuos y los snips que había encontrado, y tienen cuatro sitios. ¿Por qué? ¿De dónde vienen los cuatro sitios? No, no. Ok, sí, buena pregunta. Lo de los formatos lo vamos a ver en la práctica que sigue, pero podemos platicarlo de una vez. Déjame. Pip, pip. Vamos a abrir, por ejemplo, este, ¿no? Bueno, el código es así. Este es un formato Gimpop, y está bien que tengas la inquietud. Este vendría siendo un alelo, y este vendría siendo el otro alelo. No es que sean cuatro. Este es el individuo uno, este es el locus uno, locus dos, locus tres, locus cuatro, cinco, bla, bla, bla. Bueno, de hecho es el tres setenta. Este es el nombre que le asignó. Y estas, digamos, que serían las variantes. No recuerdo bien el código, pero me parece que entonces este individuo tendría TA. Y este también, Entonces, este es un missing data, que si ven, también pueden considerar esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es homóxido. O sea, no es que sean cuatro, simplemente así los codifica. Cero uno, cero dos. O sea, no es que sean cuatro dígitos, sino realmente son dos grupos de dos. Cero uno, cero dos, cero tres, cero tres, cero cuatro. Sí, así bien. Si tienes más duda, lo vamos a ver en la otra práctica. ¿Algo más, chicos? Sí, yo. ¿Qué puse ahí? Dime. Este, entonces, si no tengo genoma de referencia, usándolo así como, como esto que decía del control positivo, ¿tú que llegar hasta el PCA para poder decidir cuál de la configuración de parámetros es la mejor? ¿O en qué punto corto? O sea, es muy buena idea hacer un PCA. Qué bueno que lo preguntas. Y sí, es muy buena idea hacer un PCA. Por varias razones. Eso también lo vamos a discutir la siguiente clase. Pero sí, es muy buena idea hacer esto. Ver cuánta profundidad estamos recuperando, cuánta diversidad estamos recuperando. Y justo los PCA son muy útiles porque nos dan una idea de cómo se están comportando los alelos. Y también hay que ver que la información que nos esté dando tenga algún sentido biológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, yo te recomendaría que hagas siempre un PCA de tus datos. Y de hecho, los PCAs también son útiles para ver la cantidad de Missing Data que nosotros podemos tener en nuestros datos. ¿Ok? Sí, ahorita no tengo uno. Se los, lo voy a apuntar para enseñarles el efecto de Missing Data. Sí, eso es importante que uno también que lo preguntes. Lo vamos a poner, vamos a ver la siguiente. Muy bien. ¿Algo más, chicos? ¿Vamos con los extras? No. No hemos visto la, ¿Qué pasó? La pregunta 7. Te dijiste que. Ah, la pregunta 7, sí, pero quería como dejarla. Ok, no, no me dejaste dejarla. Ok, ¿por qué es tan diferente la heterocigosis esperada en comparación con el número de los y y SNIP? Sí, tal vez la pregunta no viene al caso en un curso que no es de genética de poblaciones. ¿De qué depende la heterocigosis esperada? Depende de la frecuencia de los alelos y cómo están estos distribuidos en la población. Ok, de tal manera que si nosotros tenemos que todos los individuos son distintos, tenemos una heterocigosis esperada de uno, pero esto va a depender del número de dos cosas, de la frecuencia y del número de alelos que nosotros tenemos. De tal manera que si nosotros contáramos con puros alelos vialélicos, con puros marcadores vialélicos, perdón, el valor máximo de heterocigosis que vamos a obtener es 0.5. si todos los individuos, si la frecuencia, si todos los alelos, perdón, estuvieran distribuidos con la misma frecuencia en nuestra población. Pero, si nosotros tenemos, por ejemplo, tres alelos, la heterocigosis máxima es de 0.75. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo el número de alelos es la cantidad de heterocigosis que vamos a obtener. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros tenemos los y que tienen amontonadas cosas que son muy distintas, porque nosotros elegimos parámetros que hacen que se amontonen cosas distintas, ¿qué es lo que va a pasar con la heterocigosis esperada? Se va a ir para arriba. Mientras que si nosotros somos demasiado estrictos y entonces separamos todo, aunque sea muy diferente, así, aunque no sea tan diferente, pero decimos no, 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 más de dos variantes ya son cosas distintas, los vamos a separar. ¿Qué va a pasar con la heterocigosis esperada? Se va a ir para abajo. Esa es la respuesta realmente. La pregunta ya está bien, porque no es curso de genética de población, es un curso de genómica, ¿no? Y realmente estamos viendo el método, no la parte teórica, menos de la heterocigosis. ¿Ok? Sí, la pregunta está padre para un examen, pero ya va a salir en YouTube, entonces yo creo que no lo voy a poner. Espero que haya sido claro. No les quiero dar toda la respuesta, pero bueno, en esencia esa es como la respuesta. ¿Ok? Quedó grabada. ¿Pero la práctica para cuándo es, Jaime? Bueno, la práctica es para de aquí a una semana, pero yo digo que la hagan ya, ¿no? O sea, que ya hagan la política. ¿La pueden hacer por grupo o ya cada quien te mande o cuál es la idea? Como prefieran. Yo digo que esta la pueden hacer individual. La segunda que les vamos a ver la otra clase es así en equipos de tres. Esta yo creo que individual. ¿Ok? Son todas preguntas. Está fácil. Y de hecho ya contestamos casi todo. ¿A poco o no? ¿A poco o no? Esta carpeta. Esta carpeta se las comprimo y se las mando para que tengan ustedes los resultados, ¿no? Porque sí me interesa esta parte que es como muy de discusión, que yo sé que se van a poner en contacto y lo van a discutir, pero justo eso, ¿no? Que cada quien le entre así en su cabeza y sobre todo que nos aterremos de qué es lo que pasa de usar un programa sin conocer bien qué están haciendo los settings. Que vean realmente cómo puede variar usando el mismo juego de datos, que los resultados pueden ser muy distintos, ¿sale? O sea, creo que como la intención no es decirles así lo tengo que hacer, sino la intención es que les dé miedo y que piensen muy bien antes de, hacerlo o cuando lo hagan, que sí piensen así como. Ok. Entonces ahorita todos vean ese gráfico y digan. Esa es parte de la tarea. Esa es la décima pregunta. Si todos lo hacen, ya tienen un punto bien. No, no es cierto. Bueno, sí. Algo más, chicos. Vamos a unos rápidos más con el extra, porque sí quiero hacer el extra, el primer extra. Bien, vamos a la práctica. Extra, extra, opcional. O sea, ya no lo pongan a la práctica. Háganlo si quieren aprender más. Vamos a, como extra vamos a usar HyperRap. Y aquí hay otras opciones que traen, este, por ejemplo, el, podemos poner Write Random Snips, que por ejemplo, esto lo que va a hacer es que, acuérdense del problema que hablamos ahorita, ¿no? Que hay algunos marcadores que pueden tener tres alelos o hasta cuatro, no sé qué. Esto lo que va a hacer es que nos va a seleccionar únicamente los que tengan dos. Y nos vamos a quedar únicamente con marcadores bialélicos. Lo cual es bastante útil y además muchos de los programas y de los análisis que vimos hace ratito, manejan únicamente marcadores bialélicos, ¿no? Entonces, da esa opción. Hay un montón de cosas. Por ejemplo, jueguen con el parámetro M, nomás de curiosidad a ver qué pasa, ¿no? Modifiquen el parámetro R, que es el que nos permite la cantidad de Missing Data que tiene nuestro juego de datos. Que si bien, de hecho, era de .5, o sea, permite bastante, bastante Missing Data, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quisieran hacer arbolitos, pueden obtener un output en formato FileLib, y esto meterlo en programas como RACSML, y pues los archivos gen, este, pueden analizarlos con un poco, ¿no? Pero, de los extras que quiero que hagamos ahorita, es este, el de utilizar iPadRAD, y si nos da tiempo. Muy bien. Entonces, aquí está el archivo iPadRAD extra. Lo voy a hacer aquí. Esto lo va a hacer más o menos rápido. Esto viene en la práctica que está en YouTube, así que no se, no se preocupen demasiado si no, si no van cachando. Pero está bastante fácil. Lo primero que nos dice, es que vamos a hacer una, iPadRAD, iPadRAD, ay, yo no sé cómo le hace Manuel, para hablar y escribir al mismo tiempo, yo no que he podido. Este, ajá, iPadRAD, listo. Entonces, lo que hice fue crear un directorio nuevo. Luego, este, vamos a, voy a ir copiando más fácil, este, vamos a crear un set de parámetros. Bien, esto está, está simpático. Este comando es llamar iPadRAD, y lo que vamos a hacer es crear un juego de parámetros, este, para nuestro análisis. Entonces, miren, vamos a ver, está bonito, acá está la, acá está. Ok, no me lo, uy, ay, ¿dónde quedó? Este, que, ay, miren, me equivoqué, es N, ja. Este, tomen en cuenta, chicos, que aquí viene mal el script, esto es N, no P, una disculpa, este, chequenlo, por favor, los que quieran hacer, que les recomiendo que se hagan la, el, el análisis con iPadRAD. Entonces, miren, cuando nosotros ejecutamos ese comando con, la opción N, este, nos genera esto, esto es, ay, qué fue, se ve, déjenme utilizar el otro, aquí está, este se ve más bonito, este, estos son los juegos de parámetros, es decir, lo que, iPadRAD, en lugar de decirle, comando, opción 1, opción 2, opción 3, opción 4, opción 5, bla, 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 lo que hace iPadRAD es que nosotros le damos un archivo de texto y adentro de este archivo de texto metemos todo eso y entonces en vez de correrlo todo, este, nada más lo escribimos aquí y lo que vamos a hacer literalmente es ejecutar el programa utilizando este archivo, ¿sale? Ok, vamos a ver qué, vamos a ver qué más dice nuestro extra, entonces tenemos que copiar este, esta línea en, en aquí donde dice el número 4, que es aquí, este es el número 4, ajá, entonces aquí lo que estamos haciendo es decirle en dónde están los, los archivos FastQ, igual que con, con, con Stacks, luego acá vamos a, hasta abajo, vamos a pedirle que, este, que nos saque el formato BCF, y luego para ejecutarlo, pues ya, está bastante fácil, lo único que hacemos es irnos a nuestra consolita y le damos acá, entonces acá le decimos iPadRAD, el juego de parámetros es este que acabamos de generar y los pasos que vamos a hacer son del 1 al 7, iPadRAD se divide en distintos pasos, el primer paso es de leer, ah, bueno, ahí te va a ir saliendo, el primer paso lo que hace es cargar los datos, el segundo paso es un filtrado, el tercero paso lo que va a hacer, esto es interesante, aquí el parámetro no utiliza parámetro M, el iPadRAD, lo que utiliza es este valor, miren, este valor es un, un porcentaje de similitud entre las dos secuencias para considerarlas en dentro del mismo paquete, está bien interesante porque si se acuerdan de Stacks, nosotros le decimos el número de diferencias que puede haber entre dos secuencias para que se considere dentro del mismo paquete, y en este caso es una proporción, es un porcentaje, .85, aparentemente pues no es tanto el cambio, pero consideran que no es lo mismo un .85 en 100 pares de bases, que un .85 en 70 pares de bases, entonces este es el por default, .85 es el que utiliza, de hecho el programa, y bueno, con respecto a uno de los, este, de los comentarios que hicieron, también va a ser una, un filtrado tanto por, este, por adaptadores, lo cual es importante, también por calidad, por ejemplo aquí filtra el tamaño mínimo de reads, este, este, aquí lo dejamos en 35 porque ese filtro ya lo hicimos, etcétera, ¿no? El programa está, está también bastante fácil de usar, y una de las ventajas, pues es que justamente ya que tenemos nuestro, ahí sí, les digo que cuando es solito se tarda más, esperemos que no hace tiempo, yo creo que sí, este, eh, ah sí, cuando, ¿dónde lo dejé? Aquí está, aquí está, ajá, eh, les decía entonces que este programa, entonces lo que hace es nosotros llenamos este literalmente, que es un formulario, y nos hace entonces el análisis, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí hace un, un análisis posterior de calidad, ¿no? El, el, el número de, eh, de, de bases que puede haber en un fragmento, eh, que sea menor a esta calidad, o sea de, punto 20, ¿se acuerdan? De 20, perdón, de, de FRED, 20 es bastante, bastante laxo, acá está el, el, el Qscore de FRED, el que se usa por default, generalmente es, este, 33, etcétera. Entonces, este, vamos a esperar a que acabe ahorita, y ya que tengan esto, nosotros entramos a R, y justo vamos a hacer exactamente lo mismo, cargamos estos dos paquetes, que ya debieron de haber, este, instalado, si siguieron las instrucciones anteriores, cargamos el archivo BCF, lo transformamos a un formato que entienda, este, R, y hacemos el análisis, ¿no? Esto también lo vamos a hacer la clase que viene. Y, pues, miren, si se tarda más, ¿no? Que, que Stacks, porque acuérdense que Stacks hizo, fueron seis corridas, y se tardó cinco minutos, y miren, aquí ya lleva unos tres, cuatro minutos, y todavía no acaba con una. Entonces, les digo que este funciona más rápido, pero cuando está paralelizado, pero obviamente, bueno, pues, esto es un, una máquina virtual, creo que solo le puse un procesador, tampoco es que tenga tantos pa'cha para arriba. Pues, muy bien, chicos, entonces, hagan esta prueba, y, pues, ahí me platican, ¿no? Los que tengan curiosidad, miren, aquí está el, este, el PCA, y ahí me platican a ver qué salió, a quién se parecen los resultados, ¿no? Si se parece a lo que salió con Stacks, a cuál corrida de Stacks se parece, no se parece a ninguna, nos ponemos a llorar y ya no sabemos qué método utilizar. Este, pues, eso. Muy bien, chicos. Uf, mira, barriéndome, acabé la clase. Entonces, bien, chicos, entonces, miren, esta práctica la podemos entregar para, pues, de aquí a una semana. Yo les sugiero que, en serio, ahorita, hagan, escriban las respuestas y mándenmela. O sea, yo creo que ahorita que tienen todo fresco y que la discusión, y si tienen, que la escriban, y es más, si tienen las preguntas, de una vez vayan comentando entre ustedes, a menos de que tengan una pregunta muy existencial, pues, nos pueden preguntar a nosotros. Pero la idea es, entonces, que ya tengan prácticamente la práctica resuelta ahorita, ¿no? Y ya no tengan tarea, como ven. Entonces, bueno, pero bueno, para entregarla, pues, entréguenmela, que es una semana, pues, el 4 de abril, 4 de mayo. Ay, de mayo. Uf, 4 de mayo. Ajá, de aquí a una semana. Listo. Tiene cerrado el micrófono, Luis, no te escuchemos. Perdón, es que los perros dan una lata espantosa. Ah. Este, creo que también, en esos días vamos a discutir, sí, el 4 de mayo, el, su proyecto semestral. Ah, ok. Pues nada más entregar. Ah, dicen que ya lo hicieron en equipo. Bueno, está bien. Sí, nos dicen que ya lo hicieron en un drive en equipo. Ok, está bien. Está bien, nada más pongan, ok. Ok, está bien. No, pueden seguir puliéndolo. Pueden seguir puliéndolo. Sí, este, nada más que sí, cuando sean en equipo, sí pónganle bien los nombres, porque también luego pasaba que... Que no sabemos quién dice o qué. Ajá, o luego quedaba uno volando, o luego nada más ponen el primer nombre, y pues, luego había varios Jesúses, y luego pues no sabía que Jesús estaba en qué equipo o no. Entonces, pongan sus nombres completos. Exacto. Listo. Muy bien, chicos. Pues, ¿alguna pregunta o algo? Yo ya acabé. Nos dio tiempo justo. La gracia que sigue, vamos a seguir con la... Practicando con esto y discutiendo resultados. La siguiente está más emocionante. Vean sus videos de YouTube, ahí viene todo. Si pueden correr la práctica de una vez, córranla, y si no, de todos modos, la próxima. Bueno, pues, listo. Preguntas, comentarios, ya está todo. ¿Entonces se pueden entregar en equipo? No, si ya le entregaron en equipo, sí, pero no, los demás no. No, entreguenle en individual, chicos, ándenle, ándenle, ándenle. Piense cada uno, discutan entre ustedes. Entonces, ya me están haciendo reflexionar. Ok, ya háganlo en equipo, ya lo dije. Pues, háganlo en equipo. Si quieren hacerlo en equipo, háganlo como quieran. Háganlo como quieran. Pero háganlo y aprendan. Háganlo y aprendan. Y, este, pero, si sean muy claros con su nombre, porque yo me hice muchas bolas con las prácticas en otras clases. Y entonces, ok, háganlo como quieran. Si quieren, individual, individual. Sean pulcros, háganlo individual. Si quieren, háganlo en equipo. No más de tres. Eso sí, no. Hay sido un equipo de 15, ¿no? Sí, bueno, pues lo dividen en varios equipos de tres y ya. De 30. Ok, y mi equipo, como quiera. Salen, chicos. Gracias, Jaime. Gracias. ...cobertura y los que tengan menos errores. Y luego hay que seguirlos filtrando, acuérdense. Los que no estén ligados. En muchos análisis es mejor los que estén en equilibrio, de Hardy-Bain, pero alrededor, etcétera. Entonces, acuérdense que el programa, pues la famosa, dicho que decían, garbashín, garbashá. Si les metiste bajísima cobertura, un caos, etcétera, y además quieres tener un montón de SNPs, vas a obtener un montón de basura. Entonces, es mejor quedarse con poquitos SNPs, pero cuando menos que te platiquen de la historia evolutiva, la genética de poblaciones en general de tu genoma. Y bueno, la otra parte del desequilibrio y ligamiento también es delicada, pero pues eso, no sé ni siquiera si lo vamos a ver ahorita, o se los vamos a dejar para un futuro mejor de un curso de genética de poblaciones. Sí, hay discusiones al respecto. Yo todavía tengo opiniones encontradas. Sí, pero de todas formas, pues si todos te cuentan la misma historia que, en fin. Entonces, de cualquier forma, la parte de la, ¿cómo se llama? El desequilibrio y ligamiento hay que entrarle con los datos genéticos, quieras o no quieras. ¿Qué pasó, Josh? ¿Puedo preguntar a toda tu experiencia que tienes? Sí. ¿Tú qué tanto recomiendas hacer estos, o sea, están los filtros, los inicios, filtros de calidad de remover adaptadores y de quitar calidad de spread, que eso lo haces con otros programas. Pero, ¿qué tanto recomiendas utilizar estos análisis que, por ejemplo, te permite hacer el Genome Analysis Toolkit, el GATK, para recalibrar alineamientos, ¿no? Como estos análisis de recalibración para eliminar posibles errores, artefactos del PCR o que, pues, no es, o donde hay como un indel o hay un polimorfismo, más bien checar como coberturas y ya tener tus archivos BAM recalibrados como para luego ya empezar estos análisis con stack o con iFIRAT o con lo que sea. No sé, ¿qué tanto recomiendas como ese? Pues, no, no, no sé. Fíjate, nunca lo, nunca he hecho así una recalibración así, digamos, formal, no. Lo que sí llegamos a hacer es una realineamiento de los marcadorcitos, ¿no? O sea, lo que hicimos fue meterle los marcadorcitos otra vez a, creo que, creo que usamos muscle y los realineamos y en general obtuvimos patrones muy congruentes. Ahora, más allá de realinear para ver, por ejemplo, por calidad y todo eso, pues, no sé, no sé. Suena buena idea, pero no, la verdad es que yo nunca lo he implementado. Tendría que pensarlo. Ahorita mi respuesta sería, no sé, suena buena idea. También la otra, pues, de estar tantos filtros de calidad, no sé, no sé el impacto. Entonces, ahorita mi respuesta es, no sé, suena buena idea. Tal vez podría probarlo. Sí, como que lo que hace primero es que generas tu mapeo, sacas un archivo de BCF y luego se lo das, otra vez generas otro nuevo mapeo, dándole ese archivo BCF como un tipo de evidencia de variantes. Y ya, te escupe tu archivo alineado, un archivo BAM y un archivo nuevo BCF. Es lo que dices, no sé qué tanto hacer como filtrados tras filtrados. Digo, tarda también. Sí, mira. Tal vez pueda probar cuando tienes muestras como de diferentes lados, de diferentes tecnologías de secuencias. Sí, bueno, o sea, de hecho, ese es el método que se utiliza cuando tienes genomas, ¿no? O sea, si tienes una técnica RATSEC, pues, obviamente no usas STACS, o sea, o sea, hay para RAT, utilizas GATK. ¿Cómo les gusta decir? GATK. GATK. Bueno, GATK. Una película, no sé. La novela, ¿no? GATK. Ajá. O sea, de hecho, esa es la estrategia. Pero sí, bueno, nuevamente, tendría que pensarlo y probarlo, ¿no? Para darte una respuesta, si tiene algún... O sea, si vale la pena hacerlo, no sé. Ahorita, mi respuesta es ahorita, no sé. Lo voy a probar. Y si en un tiempo razonable tengo las respuestas, se las comunico a todos. Pero buen comentario. Gracias, GATK. Ok. Más preguntas, chicos. Bueno, ahora sí los dejó Jaime aplanados y apabullados. Hagan su práctica y nos vemos el próximo... ¿Qué día es hoy? Jueves, martes, ya. ¿Qué es? Ah, sí, jueves. Sí, martes, como decía, 4 de mayo. Acuérdense de traerme las ideas y los avances de su trabajo semestral y o sus dudas. Y pues no sé cómo le hacemos, Jaime. Si primero tú expones lo que tienes que hacer y luego vemos en la segunda parte. No sé. Bueno, ellos exponen el 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece que el jueves vemos a ver qué tanto avanzo? Me trato de apurar todo y acabar todo. Y ya el 4, ya decidimos si el 4 mejor este... Yo... ...y ya decidimos si el 4 mejor este...